El fin de semana, sábado o domingo, usted decide en qué momento hace el examen, pero solo tiene acceso a él una vez, entonces no lo revise antes, hágalo hasta que ya tenga el tiempo de hacerlo, porque por ejemplo, si usted dice, mucho tiempo me llevó, lo voy a hacer más tarde, ya no va a poder ingresar, entonces solo se puede ingresar una vez por correo. Entonces, hasta el ratito que usted ya tenga todo o esté listo ahí con sus apuntes y todo su cuaderno a la mano, pues comienza a desarrollar el examen, puede tener sus apuntes a la mano, no hay ningún problema porque no vienen preguntas así literales, sino que son preguntas que usted tiene que ir armando. Entonces, por eso puede tener usted ahí sus apuntes. Qué bonito. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de este día. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a la lección número 4, a la clase número 4. Tenemos acá el tema de este día, es el siguiente. Neta cual o neta yigua. En náhuatl existen dos palabras para decir comida y las dos significan algo totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a ocupar ta cual solo para las comidas que sean de maíz. Repitiendo, todas las comidas que sean de maíz son ta cual. Y ta yigua es todo lo que no sea de maíz. ¿Qué es ta cual? Ta cual son las tortillas, ta cual son las pupusas, ta cual son las riguas, ta cual son los tamales de elote, ta cual son los tamales de carne, los tamales de pollo. Todo lo que sea de maíz es ta cual. Y todo lo que no sea de maíz es ta yigua. No sé si tienen alguna pregunta ahí con la diferencia entre ta cual y ta yigua. Y en taiguan entran las carnes. Sí, en ta yiguan entran las ensaladas, es decir, que llevan ahí verduras, vegetales, las carnes, todo. Si no es de maíz, es ta yigua. Ajá, todo lo que no sea de maíz es ta yigua. Ta cual, esto es bien interesante. Ta cual es, en náhuatl, pues los abuelos ven que ta cual es como el alimento. De hecho, la alimentación está hecha a base de maíz, ¿verdad? Y todo lo que complementa mi tortilla, todo lo que complementa mi maíz es ta yigua. La realidad de nuestros pueblos a veces es muy triste, ¿verdad? Hay abuelas, hay abuelos que solo comen con tortillas y un complemento, un conqué. Ta yigua es el conqué, ¿verdad? El conqué acompañamos a la tortilla. A veces puede ser un pedacito de pollo, a veces puede ser solo un tomate, a veces puede ser solo sal, a veces puede ser un plato más grande, ¿verdad? Arroz, espagueti, cosas más complementarias, digámoslo así. Entonces, ta cual es todo lo de maíz, la base de la comida, y todo lo demás es con lo que acompañamos. No sé si queda clara la diferencia entre ta cual y ta yigua. Sí, queda muy claro. Iguan es con, ¿verdad? ¿Tayigua quiere decir con qué? ¿Con qué? Pero solo iguan es con. Ah, sí, iguan es con. Así es. Y ta cual es comida, es la comida en general, comida de maíz. Pero para los nahuas, la comida solo es la de maíz. Todo lo demás es el complemento, es el conqué. El conqué. Bueno, entonces, si estamos claros acá, podemos seguir avanzando. Una preguntita, Tamashtiani. Entonces, y ta cual, si la dividimos en partes, ¿qué significa? ¿Con comida? Sí, es comida. Literalmente esa es la única palabra que significa comida. Ta cual, pero la comida para los nahuas es solo lo que tenga que ver con maíz. Porque la base de la alimentación era el maíz. Ajá. Y todo lo demás. O sea, antes, o sea, incluso en la actualidad, vea. El comerse una tortilla, esa es la comida de hoy. Y acompañarla con algo más, vea. O un tamalito y acompañarla con algo más. Sí. Hay un porqué que nos va a decir después de esta diferenciación. No, ya. ¿Qué es un misterio? No, ninguno. Ya les. Es lo que les estaba diciendo. Ta cual es todo lo de maíz. Imagínense la tortilla. Y taiguan es todo lo que va a completar a mi tortilla. Si yo a mi tortilla le pongo un tomate, eso es un taiguan. Si yo a mi tortilla le pongo un pedazo de pollo, ese es mi taiguan. Si yo a mi tortilla le pongo sal, ese es mi taiguan. Un pedacito de queso, ese es mi taiguan. Entonces, taiguan es todo aquello que complementa a lo de maíz. Entonces, eso es. Y ta cual, digamos, ¿cuándo yo como ta cual? Cuando como solo tortilla. Cuando yo como solo pupusas. Cuando yo como solo tamales de pollo o de elote. Sí, de tamal de elote, vea. Entonces, o cualquier tipo de tamal. Entonces, ahí estoy comiendo solo ta cual. Ya todo lo demás que le agregue a mi plato es taiguan. Le pongo una lechuga, es taiguan. Le pongo un postre, es taiguan. Entonces, todo lo demás es taiguan. Taiguan es el con que yo complemento a mi maíz. Esa parte me queda clara, pero nomás quería otra, a ver si había otra explicación de la diferenciación o, o sea, me está diciendo la descripción, ¿verdad? Pero, pero si, si no está bien, no, no, no vuelvo a preguntar si, si no hay como una respuesta de, digamos, algo cultural de que decía que el maíz es, por ejemplo, sagrado y que tiene que tener su propia palabra, algo así. No, no. No, no hay así. Taiguan, ta cual es comida, pero la comida es base maíz, vea. Taiguan es el con que. Comida y ta cual, ajá. Ta cual comida, taiguan el con que. Con que completamos. Eso es, básicamente. Muy bien. Solo preguntar, o sea, que si uno quisiera hacer como una oración de, yo quiero comer tortilla con pollo, tendríamos que usar las dos juntas en la misma oración. No, entonces usted, si se podría referir usted a las dos comidas, vea. No, ta cual, guan, no, ta yi guan. Que sería, ajá, mi comida. Y ahí todos nos vamos a imaginar que usted tiene algo de maíz y tiene su con que. Tiene algo con que lo acompañó, vea. Y ya nosotros vamos a saber que ese con que no es de maíz. Puede ser cualquier carne, cualquier hoja, cualquier cosita, vea. Si entonces usted diría, naja, bueno, o naja niqpía nu ta cual, guan nu ta yi guan, dice usted. Yo tengo a mi comida y a mi con que, dice usted. Ni, ni ta yi guan. Nu, nu ta yi guan. Ah, nu de mi comida. Sí, mi, mi con que y mi comida. No, nu de mi comida. Repítame la oración otra vez, por favor. Naja niqpía, digo. Yo tengo, nu ta yi guan, guan nu ta cual. O nu ta cual, guan nu ta yi guan. Nu ta cual, guan nu ta yi guan. Guan es i. Nu ta yi guan. Solo le agregan nu a ta cual y a ta yi guan. Y ya es mi comida y mi con que. No, no. Bien, vamos a pasarnos a la siguiente palabra. Ahora vamos a conocer el verbo mayana. En náhuatl, el verbo mayana significa tener hambre. En náhuatl, ¿por qué no vamos a ocupar el niqpía? Porque usted no la puede agarrar. Usted en español sí dice tengo hambre, siento hambre. Pero en náhuatl no puede hacer eso. Un solo verbo le está indicando todo de una sola vez. Mi mayana, yo tengo hambre. Mayana es tener hambre, sentir hambre. De hecho, la traducción más correcta sería yo hambreo. Yo hambreo. Y lo vamos a traducir en un español más sencillo para nosotros. Naja. Bueno, el náhuatl o el ni es yo, ¿verdad? Ni, yo. Mayana, hambre. Tener hambre. Hambrear. Hambre. Hambre. Y tenemos el tengo que no existe. Por eso está en morado. Porque no existe. No existe. Y tenemos el suh, sul, ni mayana. Ya cuando queramos exagerar el sentimiento de hambre que nosotros tenemos. Suh, sul, mucha, ni, yo, mayana, hambre. Y el tengo que tampoco existe. Entonces, por eso lo escribimos de otro color. Ese es el tener hambre. O el tener mucha hambre. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que el verbo nikpía es yo tengo. Usted, si dice naja, nikpía, ni, mayana, está cometiendo un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría calcando del español y diciendo yo tengo hambre. Cuando en náhuatl, basta con decir ni, mayana, naja, ni, mayana, y yo le entiendo que usted tiene hambre. O suh, sul, ni, mayana, tiene mucha hambre. No sé si hay alguna pregunta con este verbo. Solo perbo está más que ni, le va a poner el ni, si soy yo. Si soy yo, si soy yo, sí, así es. Y si fueras tú, sería ti, ¿verdad? Como por ejemplo en las preguntas. Gentinem. Ajá. Y mañana tú tienes hambre. Ajá, o vos tienes hambre, sí. Y solo mayana solito es él o ella tiene hambre. No lleva nada adelante. No lleva nada. Sí, bueno, vamos a seguir. Y tenemos ahora otros adjetivos para las comidas. Porque hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la comida. Entonces vamos a ver el primer adjetivo, la primera característica que le podemos agregar a la comida es ajúyac. Ajúyac. La doble B es como una u larga, ¿verdad? Ajúyac. Ajúyac significa rico, delicioso o sabroso. Rico, delicioso, sabroso. Si es algo muy rico, usted dice suh, suh, la huyac. Muy rico, muy delicioso, muy sabroso. No necesita nada más. Por ejemplo, vamos a poner la palabra naranja. Naranja en náhuatl se dice lala. 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 Entonces usted dice, por ejemplo, nelala ajuyac. La naranja es rica. Suh, suh, la huyac, nelala. Muy rica es la naranja. Entonces no necesita poner nada antes o después de la palabra o del adjetivo rico. No necesita. ¿Tendrán alguna pregunta aquí con la palabra ajuyac? Ajuyac. Eso. Eso. Solo la pronunciación es ajuyac. Sí. Ajuyac. Sí. Como recordemos que entre las i y las a, siempre vamos a meter una ye, ¿verdad? A la hora de pronunciar. Ajuyac. 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 Pero no se escribe, Tamás, Janice. No. Así la doble. A vaya. No se escribe. Porque es algo de pronunciación. Es como en Castilla que decimos, voy a ir a ver a mi tía. No escribimos tía, ¿verdad? Es tía nada más. ¿Por qué? Porque si ya le decimos a alguien, diga ajuyac despacito. Algún abuelo nos va a decir ajuyac. Entonces, hacen la separación así, tal cual está escrito, pero a la hora de platicar en una plática así de corrido o normal, dicen ajuyac. Ajuyac. Es algo natural que sale entre las vocales. Siempre se rompen las vocales, ya sea separándolo por sílabas, ajuyac, o rompiéndolas con otra letra. Ajuyac. En este caso, con ye. Ajuyac. Sí. Bien, tenemos ahora la pregunta, genetakwal, 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 genetakwal sería ¿cómo es la comida? Aquí también podría ser genetayiwamba. Ahí puede ponerle usted genetakwal, pleca, tayiwamba, una rayita ahí, tayiwamba. Y ahí estamos preguntando ¿cómo es la comida? Imaginándonos que puede ser una pupusa, un tamal, algo, ¿verdad? Entonces, aquí ya están los sabores, los sabores. Cuando nos vayan a preguntar ¿cómo es algo? A mí me van a decir, por ejemplo, lala. Nuevamente, lala, que es naranja. Me preguntarían, genelala, ¿cómo es la naranja? Entonces, yo daría solamente el sabor de la naranja, nelala y luego el sabor. No necesito nada más y esta es la pregunta que nos harán o que nos van a hacer. ¿Cuándo quieren saber el sabor de algo? Genetakwal y luego la cosa. La cosa que quieren saber, la pupusa, la fruta, algo. Esto es como, digamos, ¿cómo sabe? Así como, ¿a qué sabe? Sí, ¿cómo sabe? ¿Cuál es el sabor? Ajá. Entonces, tenemos aquí el primer sabor que sería asesek. Asesek sería simple o insípido. Asesek, simple o insípido. Tenemos la segunda que sería supelek, 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 que sería dulce, dulce. El sabor, vea, todo esto son sabores dulce. El siguiente es puyek, puyek, puyek significa salado, salado. Shuguk, shuguk. Shuguk, recordemos la pronunciación de la SH, no es chuguk, no, es shuguk, 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 es ácido. Tenemos chichik, chichik, este sí es con che, y significa amargo, amargo, chichik, amargo. Y también tenemos tecua, que si se fijan, tecua es el único sabor que no termina con K, y esto es porque no es un sabor. Lo simple es un sabor, o la falta de sabor, digámoslo así, supelek es dulce, puyek es salado, shuguk ácido, chichik amargo. Ahora, el problema es que cuando tecua es picante, cuando nos inculamos, eso no es un sabor, vea, que usted diga, ay, sabe chiloso. No, es una sensación la que se genera en su boca. Entonces, por eso es que no termina con K como todas las anteriores, ¿verdad? En este caso es una sensación que yo tengo. Entonces, usted pone la comida antes y luego el sabor. Entonces, ahí ya dice tecua, pica, es picante, es picante. Repitiendo, acesec, simple o insípido, supelek, dulce, puyek, salado, shuguk ácido, chichik, amargo, tecua, picante. ¿Alguna pregunta? Dice, siempre solo es para comida, Tamaquia, ¿no puedes? Sí, sí, solo para alimentos, sí. Es el que la falta de sabor, ¿verdad? Para decir que, perdón, para decir que una comida es bastante reseca o es bastante, con bastante humedad, ¿cómo se puede decir? Bueno, en ese caso vamos a referirnos al jugo que pueda despedir. Entonces, usted ahí, vamos a ver, por acá podemos escribir en la primera. Por ejemplo, cuando la carne dice, me quedó muy reseca. O el arroz me quedó con mucha agua, no sé. Sí, entonces aquí ponemos, por ejemplo, la carne, guipía, miyac, guipía, no, guipía, wey, ad, diríamos. Guipía, wey, ad. O guipía, wey, vamos, esta podría ser una, o pongámosle yayu. Guipía, wey, yayu. Que tiene mucho juguito, ¿verdad? Tiene mucho juguito. Es como jugosa también tiene. Sí, y si no tuviera, te su guipía, vea. Si no tiene, no tiene. No tiene jugo. Como las peras, por ejemplo, la carne. Bueno, las peras tienen mucha agua, vea. Guipía, wey, yayu. Tienen mucha agua. Si no tiene, si es algo seco, yo diría te su guipía. Te su guipía y ayu, incluso el wey, se lo podríamos quitar si no tiene. O a menos que solo tenga un poquito. Si yo digo te su guipía y ayu, no tiene jugo, vea. Eso no tiene jugo. Bueno. Bueno, es un sabor. Y la carne, por ejemplo, cuando se quema, yo sé que eso no es un sabor, pero cuando se quema, ¿tamos bien? ¿Qué podríamos decir? Tenemos, todas las texturas acá vienen, cocido, eso viene más adelante en esta clase. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Bien, tenemos ahora, acá vamos a conocer un poco del vocabulario que tenemos que ocupar en la cocina o instrumentos más bien o utensilios que nosotros ocupamos en la cocina. Antes de copiar el cuadrito y de explicarlo, les voy a explicar algo. En náhuatl, hay muchas personas que suelen preguntar y dicen, miren, ¿y cómo se dice cocina, por ejemplo? ¿Y cómo se dice cuarto? ¿Y cómo se dice habitación? ¿Cómo se dice sala? ¿Y cómo se dice baño? Esas cosas no existen en náhuatl, pero hay una forma de describirlo. ¿Por qué no existen? Pongámonos a pensar, vea. Antiguamente las casitas eran de paja o de madera y no tenían todas estas divisiones modernas, actuales, que hoy tienen una casa con muchas comodidades, vea. Incluso si usted va a una comunidad, va a darse cuenta que no existen tanto lujo, por así decirlo, y en construcciones así tan modernas. No es que se tenga un área en específico para la sala o en general, vea. Entonces, es algo que no existía, no existe en la actualidad en la comunidad. Entonces, por lo tanto, no puede tener un nombre. Lo que sí vamos a hacer es describir qué es lo que se hace en ese lugar. Por ejemplo, en el título dice, que sería, ¿dónde cocinamos ahí? Y si yo digo gan, significa dónde, ¿verdad? Ese gan ya lo conocíamos de gan, ne, ni mucha, de la pregunta esa. Entonces, tenemos aquí gan, dónde, ti, nosotros, ta, ma, na, cocinar, y te, cantitamana, donde nosotros cocinamos. Y eso sería para usted, la cocina. Entonces, por ejemplo, gan titacuat, donde nosotros comemos, ¿qué es el comedor? Entonces, prácticamente, solo nos va a quedar ir describiendo qué hacemos en ese lugar. Gantiguchit, por ejemplo, ¿dónde dormimos? ¿Qué es? Los cuartos, vea, las habitaciones. Entonces, solo es de ir describiendo. Gantimaltia, ¿dónde nos bañamos? Entonces, no hay un nombre en específico para cada cosa. No es que, digamos, usted diga, es que necesito una palabra, dígame, cómo se llama la cocina, el dormitorio, el comedor. No existe. Entonces, solo se describe qué es lo que hacemos en ese lugar. Entonces, para referirnos a la cocina, decimos cantitamana. ¿Dónde cocinamos? ¿Dónde cocinamos? ¿Se refiere, Tamastiani, al estufa, donde está el fuego, el comal, digamos? No, nos referimos al cuartito. Que muchas veces, por ejemplo, en la comunidad, la cocina se tiene afuera, en el corredor. Entonces, casi por el patio. Entonces, por eso es que no hay como un espacio, pero para donde cocinamos es el espacio, el espacio donde yo estoy cocinando. Ajá, el cuartito. Bien, voy a borrar. Y vamos a pasarnos al cuadro. En este caso tenemos todo lo que hay en la cocina o la mayoría de cosas que hay en la cocina. Tenemos aquí Neatiluni, que es un vaso o una taza o cualquier cosa donde a usted pueda tomar o tomar agua o beber algo. Tenemos Tayirtik. Tayirtik significa plato o cualquier trasto. Traste, vea. Puede ser un depósito donde usted guarda la comida. Puede ser un sartén. Puede ser, qué sé yo, como un... ¿Cómo se llaman estos? Como que la gente le llama también topper. Bueno, eso es como cositas donde guarda las cosas. Un Tayirtik puede ser cualquier cosa donde usted vaya a poner comida. Entonces, principalmente es un plato, pero puede ser cualquier cosa donde usted guarde su comida. Eso es un Tayirtik. 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 Hay una A y una I. Metemos una Y, ¿verdad? Tayirtik. 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 Cualquier cosa que nos sirva, un cucharón podría ser incluso cualquier cosa que estén como doblado y donde yo lo meta a la sopa, por ejemplo, y me quede líquido adentro. Tenemos el trinche o el trinchi, que este sí es un préstamo del español, vea. Trinche sabemos que es un... En el campo es una herramienta también, vea, que se usa. Es como ese instrumento, no sé si han visto, que dibujan al diablo con un trinche, como con un tenedor. Eso es un trinche. Entonces, prácticamente ese es un préstamo del español que se ha tomado para llamar al tenedor, pero hace referencia a este instrumento, vea, que se usa en el campo. Eso es el trinche. Entonces, trinchi en náhuatl es el tenedor, pero es un préstamo. No es que sea una palabra de origen náhuatl. Y tenemos el tagutunaya. Tagutunaya es un cuchillo, pero también puede ser una tijera o puede ser cualquier cosa que corte. Tagutunaya puede ser un cuchillo, una tijera, un machete. Un corvo, cualquier cosa que pueda cortar. En este caso no nos hacemos referencia al filo, sino al instrumento, vea, al instrumento, al objeto que corta. Tenemos gúmit, gúmit, que es una olla. No importa si es de metal o si es de barro, siempre sería gúmit, es una olla. Tenemos tit, que es el fuego. Tit, el fuego. Tatsuyunaya, que es el sartén, literalmente significa freidor. Hay abuelas que al tayistik también le dicen al sartén, vea. Tayistik es cualquier cosa donde ponga usted comida. Pero tatsuyunaya es como un freidor, es una cosa donde vamos a poner la comida a freír, tatsuyunaya. Y tenemos el gumal, que es otra palabra que el náhuatl le ha dado al mundo, el comal. El comal, gumal, comal. Y tenemos quahuit. Quahuit es cualquier árbol que no va a dar fruto. Es un árbol que no da fruto. Quahuit es el palo que solo sirve para madera. Y la madera ya cortada, la leña ya cortada, también se llama quahuit. No es que tenga un nombre diferente, siempre sigue siendo quahuit. Quahuit porque es leña. Es un palo. Es un palo que no da fruto. Quahuit. La kw se lee como c-u-o-c-u, ¿verdad? Quahuit. Quah, quah, quahuit. Quahuit. Y a partir de Tamanalis, para abajo, todos son neologismos. Neologismos. ¿Qué es un neologismo? Neologismo es una palabra nueva. Es una palabra o es un nombre que se crea. Es nuevo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no existían antiguamente y se les debe nombrar en náhuatl porque para no seguirlas llamando en Castilla. Entonces, nosotros con los estudiantes del año pasado, pues a principios de año, me parece que como para febrero, nos reunimos como con seis abuelas de Santo Domingo en línea. Y pues ahí los estudiantes del año pasado hicimos como un proyectito donde sacamos bastantes neologismos. De hecho, yo les voy a compartir el video. La actividad se dividió en dos partes, pero la actividad se dividió en dos partes, pero la segunda parte y creamos neologismos. Hay un video completo de dos horas completas donde creamos y validamos neologismos con las abuelas, con las seis abuelas que asistieron. Entonces, por si usted quiere conocer otro, aquí solo hay un par y solo hay de la cocina, pero hicimos todos los electrodomésticos y otras palabras que nos hacían falta también de cosas modernas, por así decirlo. Entonces, tenemos aquí Tamanalis, que literalmente quiere decir un cocedor, pero de alimentos, un cocedor de alimentos o un cocinador, podríamos decirle. Entonces, eso es la estufa. Tamanalis, que literalmente quiere decir enfriador, enfriador. Entonces, ¿y qué enfría? La refrigeradora, la refri. Y tenemos Netatisilis. Tatisilis literalmente quiere decir un moledor, moledor, algo que hace masa, un moledor. Entonces, ¿y qué es eso? Pues es una licuadora. Y tenemos el, bueno, el Tamanalis, el Tamanalis se nos duplicó acá, es el mismo que está arriba. Tenemos el Tatunialis, que en este caso Tatunialis hace referencia a un horno microondas. Tatunialis literalmente significa calentador, calentador. El horno microondas generalmente nosotros lo ocupamos para calentar, vea, Tatunialis. Entonces, Tatunialis es algo, un calentador, refiriéndose a un horno microondas. O también podría ser un Galtit, si es grande, como por ejemplo, donde se queman ollas o donde se queman, por ejemplo, o donde se quemaban antes los panes, vea. Oye, son pocas las panaderías que lo hacen así de manera artesanal, donde se, habían unos grandes hornos, vea. Eso es un Galtit, Galtit. Un horno, pero grande, vea, grande, como un cuartito. Y que significa caza de fuego, caza de fuego. Y tenemos el Tashamanialis, que en este caso es un tostador. Literalmente quiere decir tostador. Es tostar, es un objeto que tuesta, tostador. Y tenemos el Tashimanalis, que sería un pelador. Y por último, un Tawahuanalis, que sería un rayador. Entonces, estos son, como repito, desde Tamanalis para abajo, son neologismos. Es decir, son palabras nuevas para nombrar cosas modernas. Y estas palabras también, si uno va, digamos, a Santo Domingo de Guzmán y las utiliza, las habla, si las entiende. Pues fíjese que esa fue la idea. O sea, nosotros reunimos a seis abuelas y nosotros, ahí estaba Nancin Anastasia, Nancin Sixta, Nancin Andrea, Nancin Guillermo, Nancin Isabel. No me recuerdo quién más. Bueno, fueron como seis, me parece. La cosa es que nosotros no les decíamos qué queríamos decir. Nosotros le decíamos Nancin, o bueno, a las abuelas. O sea, ¿qué entenderían si yo les digo Tamanalis? Entonces, ahí las comenzábamos a escuchar. Eso es parte de la validación, ¿verdad? De esto. Entonces, las abuelas decían, ah, la cocina. Entonces, y habían otras palabras que, por ejemplo, no nos las aceptaban, ¿verdad? Vimos cómo llamar al candado, a las llaves. Habían palabras esas que nos decían, no, 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 y todos proponiendo y no, no, no aceptaban. Al final, habían unas que de verdad se quedaban sin nombre porque nosotros dábamos tantas propuestas y nos decían no. Y habían otras que ellas, digamos, les decíamos, podría ser esta palabra. Y ellas nos decían, no, queda mejor esta. Entonces, entre ellas decían, sí, queda mejor esa, se entiende más, que no sé qué. Entonces, prácticamente, no tendría que darles problema al pronunciarlas porque, por ejemplo, ¿qué es Tamanalis? El is indica que es un objeto y luego adelante está el verbo. Tamanalis es un cocinador, es una cocina. Cesegalis es un enfriador. Taticilis es un aparato que hace masa o licúa algo. Tatunialis es algo que calienta, un calentador. Tashamanialis es algo que tuesta. Tashamanalis es algo que pela y Tawahuanalis es algo que raya. Entonces, prácticamente no hay ningún problema. Todos lo van a entender porque van a decir, ah, es un objeto que hace algo. Ah, es algo que pela, es algo que tuesta, es algo que cocina, es algo que enfría. Entonces, por eso es bastante comprensible. Sí. Sí. Qué bonito. Por ejemplo, aquí el pelador, el Tachamanalis, el Tachamanalis, está como puso usted que era de una persona. El Shima es de pelar. ¿Y el Naris? No, el LIS. El LIS es el, en Náhuatl al LIS se le conoce como sustantivizador, es decir, que te vuelve el verbo sustantivo, es decir, un aparato o una cosa que podemos tocar. Ajá. El verbo es Tamana, el verbo es Esega, el verbo es Tatisili, Tatisili, Tatisi, perdón, Tamana, Tatunía, Tachamanía. Entonces, el verbo está prácticamente antes más el LIS. Es sencillo. LIS es un sustantivo, me dijo. No, LIS es el sustantivizador, se llama en lenguaje, sustantivizador, sí, es lo que vuelve el verbo un sustantivo. Ah, ya. Si el verbo no se puede tocar con el LIS, ya lo podemos tocar. Ya, adiós. Bueno, seguimos. Tenemos ahora, vamos a hablar sobre Nenagat, la carne, Juan Neitagil. Aquí vamos a hablar sobre Neitagil, la palabra Itagil. Ustedes generalmente van a encontrar la palabra en el diccionario como Tagil, Tagil. Pero a Tagil hay que ponerle siempre la I. La mayoría de abuelos o todos los abuelos le van a poner o le van a decir Itagil. Itagil es el fruto de cualquier árbol, de cualquier arbusto, de cualquier plantita de la misma tierra. Entonces, Itagil es la cosecha. De hecho, algunos te lo traducen como la cosecha. Es la cosecha de la tierra, del árbol, del arbusto, de la planta. Es la cosecha, es el fruto. Y en Nahua tenemos que darle el crédito a esa planta por darnos ese fruto a nosotros. Entonces, yo digo Itagil, Itagil, Itagil porque es su fruto. Y yo en la mente sé que es el fruto de un árbol o de algo. Por eso decimos Itagil. No solo decimos Tagil. Decimos Itagil porque hay que darle referencia al árbol. Hay que darle de cierta forma un agradecimiento al árbol o al arbusto que nos lo está dando. Itagil se traduce como fruta, verdura, hortaliza, tubérculo. Es todo lo que nos da la naturaleza. Si salió de la tierra, es Itagil. Si salió de un árbol, es Itagil. Si salió de un enredadero, es Itagil. Si salió de donde haya salido, que sea de la naturaleza, es Itagil. A excepción de los animales. Nos referimos a los frutos, a las cosechas. Eso es Itagil. ¿Estamos claros con la palabra? Sí. Pregunta. ¿Esta palabra de Itagil está relacionada con la palabra para los árboles que dan frutos como Iyagu? ¿Cuál es la palabra? Iguyu. Iguyu es el árbol. No. No. Gracias. No. Sí. No, no está relacionada. Entonces, Itagil es para tomarse, cepines, cuisquil, lechuga. Sí. En español tenemos toda esa variedad de palabras que decimos fruta, verdura, legumbra, hortaliza, tubérculos. En agua, Itagil es todo eso. Todo lo que nos da la naturaleza. Sí. Bien. Ahora comenzamos acá en la parte amarilla. Tenemos semillas. En la parte verde tenemos hojas. En la parte roja tenemos carnes. Tenemos en la semilla, ish significa semilla. Ish también significa ojo. Pero va a significar ojo solo cuando yo le ponga un posesivo. Si yo le digo nuish, mi ojo, ¿verdad? Nu más ish, mi ojo. Nuish, mi ojo. Si solo pongo ish, semilla. Semilla. Tenemos sinti, que es la mazorca, el maíz en mazorca. Ne elut, el elote. Ne tawiyal, el grano de maíz, cuando ya está desgranado. Tenemos ed, que es el frijol. Y shashagachnach, que es el arroz. El nombre de arroz lo anduvimos buscando y buscando y buscando y nadie me decía nada. Y un día, sin buscarlo, me dijeron, ah, es que esa sopa lleva shashagachna. Y yo le pregunté, ¿qué es shashagachna? Arroz. Este es mi papá. ¿Se llama shashagachna? Shashagachna. Shashagachna. Bien, entonces tenemos acá otras palabras. En este caso tenemos gilit, en verde están todas las hojitas o todo lo verde que nosotros nos podemos comer. Tenemos negilit, que es el chipilín. Gilit, chipilín. Gilit. Tenemos el masagilit, que es el oroco. Tenemos el achigilit, que es el berro. Tenemos el ajkapa, ajkapa o agapakti, que es el alcapate. Tenemos el haralchichik, que es la mora. Y haralpuputuga, que es el olor. Con la traducción de algunos, bueno, por ejemplo, en haralchichik. Haralchichik significa literalmente una hierba amarga. Es la mora. Haralpuputuga igual es una hierba fragante. Olorosa. Dice la compañera que no puede ver las palabras. ¿Sí pueden ver la presentación o no la pueden ver? Yo sí la puedo ver. Yo sí la puedo ver. Yo también. Sí, no sé qué le pasó. Hola, fíjese que yo no puedo verla. Por eso estaba preguntando. Déjeme, voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir. A ver si así la logra ver. ¿Y ahora? No, tampoco se me queda en negra la pantalla. Ay, disculpe que lo esté molestando. Yo digo que debe ser problema de señal. Tal vez si entra y vuelve a salir, si sale y vuelve a entrar, sería la cosa. Tal vez se soluciona o minimice y vuelve a algo, algo pasó. Fíjese que yo ya minimicé y no se me da. Entonces, voy a salir como dice usted. Sí, tal vez eso es, ahí se soluciona. No se preocupe. Lo esperamos aquí. Además, tiene que dijo que decía Harald, Harald Chiche es algo amargo, pero solo Harald. Harald es una hierba amarga, Harald es hierba y Harald Cucuchuga es una hierba olorosa. A ver, sí, bien, tenemos ahora con las carnes, con las carnes hay que tener aquí y prestar mucha atención porque estos son términos que los va a ocupar algo seguido y que generalmente siempre hay confusión en esto. Bien, les explico. Nagat es la carne, pero es una carne que no sabemos de quién es o de qué es. Por ejemplo, yo veo un pedazo de carne tirado en el suelo, pero yo no sé si fue de una persona, si fue de un animal, de quién es, no sé. Entonces yo digo nagat porque es carne, pero yo no sé de quién es ni de qué es. Era de un cerdo, era de una vaca, era de un caballo, era de una persona. No sé, es nagat, es carne. Ahora, cuando yo voy a decir de quién es, la palabra nagat se transforma en inagayu. Inagayu, inagayu es la carne de algo. Entonces ya yo digo, por ejemplo, inagayu turu, carne de res. Inagayu turu, carne de res. Inagayu puyu, carne de pollo. Inagayu tiglan, carne de gallina. Inagayu guyamed, carne de cerdo. Inagayu michin, carne de pescado. Y así. Entonces cuando yo voy a decir de qué es la carne, yo digo inagayu. Y si yo no voy a decir de qué es, yo no puedo decir, por ejemplo, nagaturu, estaría mal. No puedo decir eso. Entonces yo voy a decir inagayu cuando yo vaya a decir de quién es esa carne. ¿Cómo pronuncia cangrejo? Te cuisig. Te cuisig. Te cuisig. Te cuisig. La KW suena C-U-O-Q. Cui, 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 cui. Te cuisig. Te cuisig. Y tenemos chagalin. Chagalin. Hay todavía gente que dice chagalin en castilla. Que es el camarón. Camarón. Camarón, perdón, el nagat era cuando no voy a decir qué carne es. ¿De qué es? Ajá, solo es carne, 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 nagat. Y ya cuando yo voy a decir, digo inagayu más el animal del que saqué la carne, digamoslo así. Sí, inagayu es la carne de algo, de alguien. Y llévala ahí porque es de la tercera persona siempre. Ajá, es del de la vaca, de la gallina, del cerdo, del pescado. Por eso llévala ahí. Ajá. Además ya ni podemos decir carne cuando la nuestra carne. Ah, sí, ahí sería nu nagayu. Nu nagayu. Con el positivo nu. Ajá, nu nagayu es mi carne. Mu nagayu, tu carne. Y nagayu aquí porque es del animal, de él o de ella. Del animal. Ajá. Ahora, la palabra turuj, hablemos de la palabra turuj y puyuj. Usted ha de decir, pero miren, ¿y por qué turuj? Que es como que estemos hablando mitad español, mitad náhuatl, dice usted. Les voy a explicar algo. En náhuatl, las cosas que no tienen nombre es porque no son de aquí o porque no existían antes. Entonces, el turuj, el turuj es, las vacas, las reces en general, vacas y toros, fueron traídas a América. Antes de la invasión o de la conquista, no había, no habían reces. Entonces, como fueron traídas, estos animales son nuevos y tratan de buscárseles un nombre. En este caso, no se complicaron, oyeron los abuelos que les decían toro, entonces dijeron turuj. Como la O, recordemos que en náhuatl no existía. En náhuatl solo tenemos, o teníamos, en el náhuatl más puro, cuatro vocales nada más. Vea, A, E, I y U. La letra O no existía y no se podía pronunciar. Entonces, toro pasó a ser turuj y ahora turuj es para las reces, las reces en general. Lo mismo pasó con las aves de corral, es decir, las gallinas y los gallos, los pollos en general. Los pollos, las gallinas, los gallos no existían tampoco, son aves que fueron traídas. Por lo tanto, por ejemplo, con el pollo no se complicaron, con el gallo no se complicaron. Entonces, solo dicen puyuh, puyuh. La O se convirtió en U, ¿verdad? Puyuh, puyuh. Y ahora, ¿por qué a la gallina ya le pusieron un nombre? Y la gallina se llama tiglan. En náhuatl solo se va nombrando aquellas cosas que sean útiles. Por ejemplo, de los aparatos electrónicos, de todos estos electrodomésticos. Hay cosas que ya tienen nombre, ya tienen nombre el televisor, ya tienen nombre en los celulares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque surgen de la necesidad de nombrar eso que se utiliza a diario. Entonces, las gallinas en las comunidades suelen ser mucho más productivas y se tienen más gallinas que gallos o pollos porque son más productivas. Las gallinas, pues, tienen huevos, ayudan para el consumo diario, digámoslo así. Las gallinas también a veces engordan para la venta. Las gallinas también, bueno, crían o se reproducen otros pollitos. En cambio, tienen un gallo como para tantas gallinas. Entonces, las gallinas son más útiles y por esa misma razón se les nombra. Entonces, por eso es que el gallo no tiene nombre y la gallina sí tiene nombre. Entonces, es por eso, pero son animales que no son de estas tierras. Por eso es que el gallo o el pollo no tiene nombre y el toro tampoco tiene un nombre en específico, sino que se toma del español, de la palabra en castilla, y se trata de nombrar. Bueno, vamos a seguir. Entonces, perdón, ¿estáme haciendo un gallo? ¿Cómo le diríamos? Un gallo, a los gallos les llaman Uguich Puyo. El pollo varón le dicen. Uguich Puyo. O solo Puyo. Sí. Sí, no tienen nombre. Y naga siempre es apropiado para las frutas, o sea, carne de... Y también, es para las personas y para las frutas, sí. De hecho, en esta misma clase vamos a ver las frutas y también ahí les comentaba que sí, las carnes tienen, perdón, las frutas tienen sangre como nosotros, las frutas tienen carne como nosotros, las frutas tienen piel como nosotros. Entonces, sí, también tiene la carne y nagayu, la palabra y nagayu sirve para humanos, sirve para animales, sirve para frutas. Bien, seguimos. Tenemos ahora un par de frutas, en este caso tenemos Itagil, ya sabemos que es el fruto de algo, de algo. Tenemos el ayu o ayut, que es el ayote, ayu, ayote o ayut, ayote. Tenemos el eshut, que es el ejote. Acá voy a hacer una pequeña pausa. En la mayoría de palabras que ustedes vean que llevan ese h, les voy a comentar algo. Eshut es una palabra que proviene del náhuatl, de jote. Pero ¿y por qué cambió tanto, dice usted? Es porque en España, bueno, los españoles no podían pronunciar la sh. Entonces buscaron una letra que para ellos fuera familiar, porque la sh no forma parte del alfabeto en español, o no formaba. De hecho, todavía no conforma. La sh es del inglés, ¿verdad? Entonces, y del náhuatl. Entonces, la sh, los españoles optan por cambiarla a jota. Entonces, aquí es donde nos queda ejut, y que va cambiando hasta el día de hoy, hasta quedarnos ejote, ¿verdad? Ejote. ¿Y por qué se agarraban los nombres en náhuatl de estas cosas? Bueno, eran cosas que no existían en España o al otro lado del mundo, y que eran originarias de América. Entonces, conservaban el nombre que los nativos de estas tierras le daban, y pues solo hacían un pequeño cambio en la pronunciación. Cosa que se puede ver en el siguiente ejemplo. Tenemos tumat. Tumat es tomate. Solo se le cambió la u por la o, y hoy decimos tomate. El náhuatl es una de las lenguas que más palabras le ha dado al español o al mundo entero, porque hay palabras incluso que en inglés no cambian tanto o que en otros idiomas, como por ejemplo la palabra chocolate. Es casi igual en todos los idiomas. Entonces, hay palabras que el náhuatl, el náhuatl es de las lenguas que más palabras le dio al mundo y que más préstamos ha tomado el español, ¿verdad? De, pues, de este idioma. Tenemos el aguacate también, aguagat. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez ¿Por qué en Sudamérica no le llaman aguagat al aguacate? Sino que allá le dicen palta. Bueno, debe ser porque palta debe de venir de cómo se le llamaba en el sur al aguacate. En náhuatl era aguagat, y entonces desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica se le llama aguacate. ¿Por qué? Porque era la zona donde hubieron náhuatl. En otras partes, al otro lado del mundo o en Sudamérica, ya no se le llama aguacate, ¿verdad? Tiene otro nombre. Entonces, solo le llamamos aguacate donde hubo presencia náhuatl. Tenemos chil también, que es chile, ¿verdad? Chile. Palabra también que el náhuatl ha dado al español. Tenemos chiltécpin, que es el famoso chile chiltepe. Y aquí tenemos el chile. Tenemos el chiltecua, que es el chile picante, el chiloso. Y tenemos el chilzupélek. El chilzupélek es lo que nosotros conocemos como el chile verde. Bueno, al menos yo antes solo le decía chile verde. Y aunque no fuera verde, le decía chile verde con el que se cocina. Entonces, eso en náhuatl se llama chilzupélek, que sería chile dulce. Chile dulce porque no es picante, ¿verdad? Entonces, ese sería el chilzupélek, el chile verde. Los pimientos que le dicen. Tenemos el gamuj, gamuj, que es la yuca. Gamuj chiltic, que sería el camote, porque parece una yuca como rojita, ¿verdad? Y tenemos la palabra talhwensin, que acá le hemos escrito papa, pero realmente talhwensin es todo aquello que venga de la tierra. Por ejemplo, puede ser el jengibre, talhwensin. ¿Y cómo lo diferencio entre la papa y el jengibre? Podríamos decirne talhwensin tecua, por ejemplo. Como algo que viene de la tierra picante, ¿verdad? Como la papa, una papita picante, porque parece una papa. Entonces, talhwensin es todo aquello que nazca, es decir, los tubérculos, los que nacen como raíces debajo de la tierra. Eso es un talhwensin. El ñamex también es, en Santo Domingo se da eso del ñamex. Yo no lo conocía hasta allá. Entonces, es como una yuca que nace por allá. Algo que nace debajo de la tierra. Entonces, es un talhwensin también. Talhwensin es todo lo que nace debajo de la tierra. Tenemos el shuchigamu, que ese es un neologismo. La zanahoria no tenía nombre tampoco. Significa que no era de estas tierras, ¿verdad? Entonces, shuchi significa como florecer o de flor. Y gamu es la yuca, ¿verdad? Es como una yuca que florea. ¿Por qué? Porque parece yuca, pero reverdece en la parte de arriba. Tenemos el gulegueme, que sería el pito, la flor de pito, la que metemos nosotros a la sopa de frijoles. Eso es gulegueme. Tenemos el uuat, uuat, que es la caña, uuat, la caña, de azúcar, la caña. Tenemos nepula, que es el plátano, plátano. Y para el huiskil tenemos tres nombres, porque en náhuatl las abuelas, pues, lo que ven, eso describen. ¿Qué es o por qué tiene tantos nombres? Es por la forma, ¿verdad? El primer nombre, creo yo, que es el que le dan el nombre en español. Whits gillit. Whits viene de espina y gillit viene de algo verde que se puede comer, algo verde que se puede comer. Whits gillit. Entonces, Whits ayuat, sería como un ayote de espinas, un ayote con espinas. Y tenemos el sun ayuat, que sería como un ayote en forma de cabeza. Entonces, es por la forma que tiene. Entonces, esos son los tres nombres que usted puede llegar a escuchar para el huiskil. Tengo una pregunta, Tamastien. Y en caña y huat, no le vamos a poner la y, ¿y por qué? No, es una doble B. Habíamos dicho que la regla, por ejemplo, en Tayuwa, es una doble B. Después de U más una vocal, sería una doble B. Entonces, nosotros decimos huat. U huat. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos. Tenemos ahora lo siguiente. Ahora la pregunta dice. Genti chi huat neta cual o neta yiwan. U, u neta yiwan. U es o. Entonces, ustedes dicen. Genti chi huat neta cual u neta yiwan. ¿Cómo hacemos la comida? Acá, pues usted ve que tiene todas estas formas de hacerlo o cocinarlo. Entonces, tenemos acá que puede ser que la comida esté shushu wik. Neta cual shushu wik, dice usted. O neta yiwan shushu wik. O pone el nombre de la comida directamente y ya dice que está como está. Vea, por ejemplo, neinagayu turu shushu wik. La carne está cruda. La carne de res está cruda. Y así. Entonces, tenemos shushu wik, shushu wik, shushu wik, crudo, tamanti, cocido o como lo decimos a los salvadoreños, sancochado. Tamanti es cocido o sancochado. Y tenemos tishkal, que sería asado. Pues, por ejemplo, solo pone antes. Por ejemplo, michin tishkal, dice usted. Pescado asado. O tihlan tishkal, gallina asada. Entonces, no necesita de ninguna otra palabra. Solo poner la comida antes y luego como está. Tenemos shamantuk, shamantuk, que sería tostado, shamantuk, tostado. Tatak, quemado, tatak, quemado. Pone la comida y luego tat, quemado. Tenemos suyuntuk, suyuntuk y tatsuyunti para la palabra frito. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y la otra? Suyuntuk es porque usted estaba, digamos, lo estaba cocinando. Es el verbo en pasado. Eso es más fácil. Es el verbo en pasado. Entonces, usted terminó de cocinar y usted dice suyuntuk. Suyuntuk. Está frito. Está frito. Es como que usted diga, ah, lo estaba friendo, pero ya lo freí. Ya está frito. En cambio, tat suyunti es solo el adjetivo. Estar frito. Entonces, estar frito. Por ejemplo, en una tienda diría pollo frito, vea. Puyuk tat suyunti, pollo frito. No dicen cuándo lo frieron, ni cuándo, nada. Es el adjetivo que se le está dando. En cambio, si usted estaba cocinando y lo estaba friendo y ya terminó, usted dice tat suyuntuk. Perdón, suyuntuk, que sería como que ya lo freí. Sí, ya lo freí. Como lo plátano frito. Sí, ya lo freí. Pero el primero es el verbo y el segundo es el adjetivo, frito. En el primero usted dice que ya lo frío y en el segundo usted dice el adjetivo frito. Frito. Está frito. Es frito. O sea, es el adjetivo. Es la característica. Tenemos el... ¿Sí? ¿Qué dijo que era? Hacer. ¿Cómo hacemos la comida? Dice la pregunta arriba. ¿Cómo hacemos la comida? Sí. Bien, tultiaga significa dorado. Tultiaga, si ustedes ven, viene de tultic, ¿verdad? Tultic es amarillo. ¿Por qué? Porque cuando doramos algo se hace amarillo. Un huevo, un pedazo de pollo, se hace amarillo. Tenemos el tatisti, que es algo molido. Et tatisti, dice usted, por ejemplo. Frijol molido, por ejemplo. Frijol molido. Y tenemos al final, yayu. Con esta palabra siempre hay mucha confusión, así que pongamos atención. Yayu significa sopa de o jugo de. Si yo a yayu le pongo después el nombre de una fruta, se me va a convertir en jugo. Por ejemplo, lalara. Lala decíamos que es naranja. Si yo digo yayu, lala, significa jugo de naranja. Pero si yo en lugar de una fruta le pongo una carne, por ejemplo. Si yo digo yayu, tiglan, sería sopa de gallina. Ya no sería jugo, sería sopa de gallina. Ahora, si yo le pongo una semilla también, yayu, et, por ejemplo. Sopa de frijol. Entonces se vuelve sopa con algunos alimentos y con las frutas es jugo. Bueno, cuando terminen me pueden decir nemilla, y yo entiendo que ya estuvo. Nemilla. 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 Pero nos lo va a mandar, ¿verdad? Sí, sí, esto sí. Me gusta ponerle atención. Ajá. Sí, sí, la presentación siempre. Gracias. Tantas palabras, ¿verdad? Ay, sí. El nivel 1 prácticamente es para esto. Ustedes van a salir llenos de vocabulario. Hay compañeros que ya están en otros niveles y me dicen, yo me terminé varios cuadernos, ya me dicen. Wow. Entonces ustedes van a salir igual. El nivel 1 prácticamente es vocabulario, vocabulario, vocabulario. El nivel 2, desde la cuarta sesión más o menos, comenzamos con verbos y ya. O sea, vemos modos, tiempos y todo. Y a mí me gusta darles todo antes porque ya en el segundo nivel yo les digo, bueno, aquí iría un adjetivo, aquí iría un sustantivo, aquí iría un número, aquí iría un plural, aquí iría tal cosa. ¿Sabes? Entonces ya tenemos todo esto aprendido, entre comillas. Entonces para después ya solo dedicarnos a conjugar el verbo, a ver dónde va cada cosa en la oración, ¿verdad? Bien. Una pregunta, ¿y para decir ayahuasca? Sí, tenemos palabra, también la vamos a ver hoy. ¿Y las abuelas tenían piedra de moler? ¿Ahí molían? Sí, sí. ¿Y tenían nombre? Metat se llama, metat. Metat es el metate, es la piedra de moler, metat. Metat. De poquita interferencia. Sí, ya estuvo. Bien, tenemos ahora acá, los huevos merecían un apartado especial porque tenemos varios tipos de formas de cocinar, ¿verdad? Tenemos texisti, solo texisti significa huevo, huevo, texisti. El huevo estrellado, se le llama cital texisti, cital significa estrella, texisti huevo, huevo estrella, huevo estrellado. Tenemos el texisti, que sería el huevo duro, que sería el huevo duro, tenemos el texisti tatsuyunti, que sería el huevo frito, literalmente quiere decir huevo frito, texisti tatsuyunti, huevo frito. Ahora, texisti mumushu sería el huevo picado, revuelto, literalmente sería revuelto, revuelto, mumushu. Es al que le llamamos huevo picado, ese. Tenemos el huevo tibio, el huevo tibio, en náhuatl se llama texisti, usted puede decir texisti tamanti o texisti chupi tamanti, que sería huevo poco cocido, si usa chupi es poco cocido, y si no, solo huevo cocido, texisti tamanti. Entonces, chupi tamanti, porque a veces nos gusta blandito, bien aguadito, que se chuponea con tortilla. Tamanti es tibio. No, tamanti es cocido. Ah, cocido. Sí, cocido. Sí. Tamastiani, pero bueno, yo lo conozco, según la figura, como huevo tibio. Sí, es huevo tibio, huevo tibio se llama en castilla, en náhuatl se llama huevo cocido, o huevo poco cocido. Sí, en castilla sí se llama huevo tibio, así le decimos. Tamastiani, ¿qué significa tepuntic? Tepuntic, ese es el huevo, tepuntic lo veíamos la semana pasada, tepuntic significa grueso y alto. Es grosor, pero que tenga altura, y generalmente cuando hacemos un huevo así batido, como en torta, el huevo se comienza a engrosar, vea. Se engorda, se hace ancho, pero también crece para arriba. Entonces, por eso se llama tepuntic, porque es grueso y alto, tepuntic. Como un omelete, ¿verdad? Ajá, sí, creo que sí, sí, solo que bueno, sin nada. Ajá. Ajá, sí. Ajá. Bien. Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo, cómo dijo la palabra para decir ya terminé, como para seguir en la clase? Nemia, Nemia, Nemia es, ya estuvo, ya está, Nemia, ya está, como que ya lo he terminado de copiar, vea, ya está, Nemia, Nemia, ajá, ya si yo quisiera decir que yo, Nemia, se entiende, vea, ya está, ya está. O sea, y también ya digamos como que usted diga que ya está lista o preparada, ni Nemia, ya estoy, ya estoy, sí. Nemia. Bien, tenemos ahora, sí, Netaco Altamantuga, que en este caso sería la comida cocinada, dice, comida cocinada. ¿Cómo es eso, dice usted? Sí, hemos visto a excepción del huevo, todo lo demás prácticamente estaba como crudo, o formas en que lo podíamos hacer. Ahora vamos a ver algunos platillos que ya están preparados. Netaco Altamantuga, la comida ya cocinada. Podría ser Takual y Tayiwa, de los dos. Bien, vamos a comenzar con los primeros. Tenemos Negugumutzin, Gugumutzin, la comida más representativa del Salvador, vea, Gugumutzin. Acá, con esto, algunas personas dicen, pero ¿cómo? Que no pupusa venía del náhuatl. No, ahí sí le quedamos mal. Recordemos que en El Salvador había otras lenguas indígenas, había aproximadamente seis lenguas indígenas. No era solo el náhuatl el que existía. Entonces, lastimosamente, todas ellas murieron y no hay registros, o mayores registros, para poder revivirlas, ¿verdad? Porque esas lenguas sí ya están muertas. Pero, al menos, sabemos que Gugumutzin no es, o que, perdón, que la palabra pupusa no era de origen náhuatl. Entonces, pudo haber sido de alguna u otra de estas lenguas que se hablaban antiguamente, pero era conocido en todo el territorio. Entonces, en náhuatl se le llama Gugumutzin, a las pupusas. Tenemos, vamos a ver, no hay lencas todavía. Hay comunidades, por ejemplo, yo vi un reportaje que sacaron hace poquito, que había un señor que todavía tenía sus apuntes, pero ya no era un hablante fluido, sino que solo leía y apuntaba algunas palabras que se acordaba que decían sus papás, pero no hay como, o sea, no es un hablante fluido. Pero me parece que en el país vecino, no sé si es, creo que es Nicaragua, si no estoy mal, también se hablaba el mismo idioma. Entonces, lo que están haciendo algunas personas es que se han ido para ese país a aprenderlo, porque era una cultura que estaba en el oriente del país y prácticamente la otra mitad estaba en el otro país, ¿verdad? Ajá, es Honduras, dice. Muy bien, entonces, prácticamente eso, pero en El Salvador ya no hay hablantes de otras lenguas. El náhuatl es la última lengua viva, indígena viva. Bien, y tenemos acá netámal, que es las tortillas, las tortillas. Esto a veces nos confunde mucho, ¿verdad? Porque decimos, ¿y cómo se llama el tamal en náhuatl? Y usted lo primero que piensa es tamal, pero no, tamal es tortilla, tortilla. Tamal es tortilla. Shulkuch no es tamal, es tamal. Acordémonos que todo en náhuatl se acentúa como grave, como en forma grave. Es decir, que no al final, sino antes del final. Tamal. Tenemos shulkuch. Shulkuch es el nombre original de tamal de elote. Eso es bien bonito. Antes de que se llamara tamal de elote, se llamó shulkuch. Y nosotros en Castilla le hemos puesto tamal de elote. Shulkuch. Shulkuch. Y tenemos nenagatámal, que sería cualquier tamal de carne, que tenga relleno de carne. De los tamales podemos hablar horas con Nancy Sixta. Haga su listado y haga listado para la clase con Nancy Sixta y diga, ah, tengo este listado de tamales. En El Salvador se hacen un montón de tamales y ahí ya se sabe todos los nombres. Bien, algo que les quiero decir acá. Sí, diga. No, solo un dato curioso también, que en Nicaragua al tamal le dicen nacatamal, así como se escribe. Pero todavía no sé. No sabía que nosotros también teníamos el mismo nombre. Sí, es el mismo nombre. De hecho, en Nicaragua recordémonos que también fueron náhuatl. De hecho, hay personas con nosotros en este curso que son de Nicaragua. Bueno, porque hay personas que dicen, ah, bueno, mi país ya se perdió y también hablaban náhuatl con T, nada más. Entonces, por eso es que no aprenden náhuatl mexicano, ¿verdad? Porque era más parecido al náhuatl de El Salvador que al de México. Entonces, sí, nacatamal dicen. Entonces, es porque su nombre era en náhuatl, nacatamal. Náhuatl decimos nosotros y en español allá dicen nacatamal. Bien, algo que les puedo decir acá es con respecto a los rellenos de las cosas. Por ejemplo, las pupusas. Usted diría gugumutzin guan et, por ejemplo. Pupusas con frijol. La palabra queso ya la vamos a ver más adelante, pero es, por ejemplo, i significa guan. Guan es i. Para el queso, usted dice tishti puyek, por ejemplo. Es uno de los nombres. Vamos a ver que tiene dos nombres. Entonces, usted dice acá gugumutzin guan et guan tishti puyek. Pupusas con frijol y queso, dice usted. O puede ser que solo sea con con ver. Entonces, usted le pone guan más el ingrediente que tenga. Por ejemplo, si es con chipilín, guanguil, iguanguil, o iguan masaguil, con loroco. Entonces, usted le pone iguan y luego el ingrediente que es el que está dentro de la pupusa. Bien, por ejemplo, del nagatamal. Si yo quisiera decir un tamal de pollo, ¿cómo diría nagatamal? Nagatamal, tamal de pollo, ¿cómo diríamos nagatamal? En español decimos pupusa de frijol y queso, tamal de pollo, pero en náhuatl decimos pupusa con frijol y queso. O tamal con pollo sería. ¿Cómo diríamos tamal de pollo o con pollo en náhuatl? Nagatamal, iguampuyo. Iguampuyo, ajá. Nagatamal, iguanguyame, por ejemplo, ya sería tamal con carne de cerdo. Esas son las revueltas con la carne, así le diríamos. Ah, no, ¿verdad? El chicharrón. El chicharrón. El chicharrón. Sí, sería igual. Y nagayu, guiamet. Y nagayu, guiamet. Y nagayu, que es carne. Y guiamet, porque sale de ahí. Sí, sí, o guam, y sí, iguanguyame también, vea, con cerdo. También se podría entender, aunque y nagayu, guiamet quedaría más específico. Entonces, eso es la forma en la que usted le pone los rellenos a las, por ejemplo, pupusas y tamales aquí. El iguanget, guamet, guamet, pipuye, que es pupusa con frijol. Ajá, el frijol, tispuye, queso. Ajá. Pupusa con frijol. No hay necesidad de poner el con, ¿verdad? El con es el guam. Iguan es con. Iguan es con. Por ejemplo, por eso aquí dice Iguan Gilit con Chipilín. Iguan Mazagilit con Loroco. Entonces, el Iguan significa con. Sí, Iguan significa con. Iguan significa y. Y. Bien. Bien. Seguimos. Tenemos aquí otras, otros alimentos. Tenemos el Utashcal, que sería una palma de elote. En español les decimos riguas, riguas. El Utashcal es la rigua. El Utashcal, la rigua. Tenemos el Chilayu. El Chilayu es una sopa originaria o propia de Izalco, ¿verdad? Que se hace para algunas fiestas. En español esta sopa se llama Chilayo. Solo la U le cambiaron, ¿verdad? O sea, porque era de origen náhuatl, ¿verdad? En español dicen Chilayo. En náhuatl es Chilayo. Es como una carne de res, pero cítrica y picante. ¿Por qué? Porque lleva limón, lleva naranja, lleva chile y lleva carne de res. Y lo mismo que lleva una sopa de res, ¿verdad? Pero lleva jugo de naranja, jugo de limón y chile, ¿verdad? Eso es lo que la hace diferente. Chil de chile, ayu de juguito, de sopa, ¿verdad? Sopa de chile. Chilayo en castilla, chilayo en náhu. Y acá hemos llegado a los tishti. Tishti. El tishti, tishti, significa masa. Masa es tishti. Ahora existe el tishti supelek, que significa masa dulce. Y vemos en la parte de abajo que está el tishtiístaco, el tishtipuyec también. Bien, tishti supelek es la masa dulce, es decir, cualquier pan dulce o postre. Por ejemplo, usted dice, ¿y cómo se llama la semita? Alta, tishti supelek. Y la semita pacha, tishti supelek. Y las peperachas, tishti supelek. Y las novias, tishti supelek. ¿Y cómo se llama la, qué, otro pan así, pan dulce cualquiera? Las donas, tishti supelek. ¿Y cómo se llama el pastel de cumpleaños? Tishti supelek. ¿Y cómo se llaman los queiquitos? Tishti supelek. Todos los panes dulces o postres son tishti supelek, que literalmente significa masa dulce. Ahora, si no es supelek, es a sesek, es el pan francés. Tishti a sesek. Tishti a sesek es la masa simple. El pan francés no tiene sabor, no tiene ningún sabor, no es dulce. Entonces, por eso se le llama a sesek. Tishti a sesek es un pan, es una masa simple. Es un pan simple. Entonces, es el pan francés. Y tenemos el otro tishti, que sería tishti istak, que sería una masa blanca. O tishti puye, que sería una masa salada. Al queso usted le puede decir tishti istak, una masa blanca, o tishti puye, masa salada. Recordemos que, ¿por qué el queso no tiene nombre y por qué el pan no tiene nombre? Porque el trigo no es propio de estas tierras. El trigo sí fue traído también, o al menos no se producía comida con el trigo. Entonces, esto es algo traído. Recordemos que nuestra base de alimentación era el maíz. Entonces, por esa razón no tenía un nombre en específico ni el pan dulce ni el pan francés. Lo mismo pasa con los lácteos. Recordemos que las vacas, las reces en general, los toros, fueron traídos. Entonces, todos estos lácteos no se conocían. No se conocían, por eso no tienen un nombre puramente en náhuatl. Sino que solo se describe cómo es. El pan dulce es como una masa dulce. El pan francés es como una masa simple. El queso es como una masa blanca o como una masa salada. ¿Cómo estamos aquí? Recuérdeme que es puyac. Puyac salado. Salado significa. Gracias. Sí. Tishti istac masa blanca. El color blanco se dice istac. Tishti puyac significa salado. Puyac salado, istac blanco. ¿Cómo estamos aquí? Bien, seguimos ahora paltigunit. Paltigunit significa para beber, para tomar. Es decir, las bebidas. Las bebidas. Vamos ahora. No sé si ya lo habían terminado de copiar, perdón. Paltigunit. Paltigunit. Para que tomemos, para tomar. La T es el plural. Sí, es de nosotros, sí. El ti y la T es de nosotros. Para que nosotros tomemos. Siempre tiene que ser eso. La T, cuando nos referimos a nosotros y el ti, sí, para nosotros. Si, si fueras para taja, para tú, vos o usted, solo diría paltigunit, para que tú tomes. Pero como es para todos nosotros, para que nosotros comemos. Bien. Vamos ahora aquí con las bebidas. Tenemos las siguientes. Tenemos el atul, que es el atol. Atul viene de at, que es agua. Y ul, que viene de uling, que es mover o movimiento. Entonces, ¿por qué se llama atul? Porque originalmente la palabra venía de atuling, ¿verdad? Atuling, que sería como el agua que se mueve. Agua removida. ¿Por qué? Porque al atol hay que estarlo meneando y meneando y meneando y meneando. Hasta canción hay, vea. Moviendo al atol de lote. ¿Por qué? Porque hay que moverlo y moverlo y moverlo para que no se pegue. Por eso se llama atul. Que es porque hay que estar moviendo esa agua. Y tenemos el chilat, que es el chilate. El chilate. También tenemos el atzupelec. At, agua, zupelec, dulce. Atzupelec es cualquier fresco que usted no vaya a decir el sabor. O cualquier fresco embotellado también. Inclusive las coca-colas, las sodas en general, son atzupelec. Atzupelec, agua dulce. La coca-colas es agua dulce. El alfante es agua dulce. Todas las sodas son agua dulce. Los frescos esos que venden en botes así. Los frutis, todas esas cosas, vea. Son atzupelec. Atzupelec, porque son agua dulce, agua con sabor y azúcar. Eso es atzupelec. Ya si usted va a decir la fruta, de la que es, va a decir yayu más la fruta. Lo que veíamos hace ratito. Yayu más la fruta. Y tenemos el chugulat. Chugulat. Es el chocolate. Tenemos acá. El mismo nombre va a ser para el chocolate que se puede comer en tablilla también. O el de la bebida. Chugulat. Y tenemos el atutum. Atutum literalmente quiere decir agua caliente. Agua caliente. Atutum se usa principalmente para el café. Sí, pero atutum también puede ser algún té o alguna infusión que usted se vaya a hacer. Algún té, verdad. Alguna infusión, algo que usted ponga a coser ahí, hojitas. Entonces usted se lo toma calientito. Atutum. Eso es atutum. ¿Para un agua de coco, te imagino? No, en ese caso sería, vamos a ver. En ese caso sería, bueno, el coco no es de original. El coño de acá también no tiene nombre. Entonces ahí podríamos decir como Iayupupu. Iayupoco dicen las abuelas. Coco. Coco no tiene nombre todavía. De hecho, Guyul, Tumag Guyul le han puesto. Un coyol grande, verdad. Un coyol grande porque es como un coyol pequeño pero grande. El coco. Ese no dice at como de agua, verdad. Es y, eh, eh, sí, aquí está la, de hecho aquí está la I de él porque es del coco, el A de agua y el yu porque es muy propio del coco. Su agua, su agua del coco. Y ahí viene la, correcto. Sí. Y acá nos falta todavía, eh, una bebida que es Neat Chichik. Neat Chichik es el agua amarga. Es, o son todas las bebidas embriagantes. Una cerveza, un vino, eh, la, la chicha, la, cualquier bebida embriagante generalmente suele ser amarga. At Chichik. Por eso se llama así, agua amarga. Todas las bebidas embriagantes o alcohólicas serían at Chichik. Hola, hola. Encierra todo, todo. Fíjese que casi no le escucho, compañero, solo lo último le escuché. Encierra todo, le oí nada más. Si me repite, por favor. Si encierra, si encierra toda la bebida alcohólica, cerveza, guaro, bebida, vino, chicha, chaparro. Cualquier bebida que sea amarga. Sí, toda la bebida que sea amarga. Y como todas las alcohólicas son amargas, por eso es que es, encierra todo. Sí, At Chichik, agua amarga. Toda la agüita amarga. Tamachitiani, pero eso también, ese tipo de bebidas tampoco vino de las Américas, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestros propios licuores también. La chicha todavía se hace. Sí, y chicha probablemente venga de Chichik, porque era amarga, era amarga, era una agüita amarga. Era prácticamente la fermentación de algunas frutas, fermentan nance, piña, ajá, diferentes frutas. Es la fruta fermentada. O sea, ese era el, digamos, el licor que se tenía acá. Ok. Y el vinagre también, como primero. También. Antes de llegar al licor. Sí, también siempre sería At Chichik también. Sí, incluso el vinagre, el vinagre se toma, el vinagre de manzana. Sí. Entonces, es igual, es At Chichik también, porque es una agüita amarga. Sí. Bien, seguimos. Bien, ahora tenemos aquí un vocabulario que es para cocinar. Tenemos, bien, tenemos acá un vocabulario que es para que cuando ustedes quieran cocinar. Yo les voy a mandar otro video también donde tenemos vocabulario de cocina también. Bien, tenemos acá, en la parte de abajo aparece el verbo sin conjugar y en la parte de arriba aparece conjugado con naja, es decir, conmigo, con yo, con el naja. Y tenemos acá, niknamaga, le doy. Esto es bien interesante. En náhuatl nosotros no decimos le agrego, le agrego o le echo. Por ejemplo, en español decimos, ay, le voy a echar sal o le voy a agregar sal. Le voy a agregar tal cosa. En náhuatl no. En náhuatl usted a la comida le da, le da. Entonces usted dice, nahanikmaga istat, yo le doy sal. Es decir, que le está echando sal. Nahanikmaga y ajuyaga, yo le doy consomé. Nahanikmaga supelega, yo le doy azúcar, al café, por ejemplo, o a cualquier cosa. Oh, nahanikmaga y tajtagil, yo le doy verduras. Entonces es como decir agregar o echar, pero literalmente está diciendo le doy, le doy. Repitiendo, istat sal y ajuyaga consomé, supelega azúcar y tajtagil. Ya sabemos que puede ser cualquier fruta o verdura, pero supongo yo que si está haciendo una sopa serían verduras. Tenemos níctega, esto es bien bonito. A mí me daba risa cuando me lo contaron la primera vez, la primera vez que lo aprendí, porque me decían, ah, níctega, 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 yo acuesto. Entonces en español nosotros tenemos, no tenemos ninguna palabra así, acostar algo en la comida, pero en náhuatl se acuestan aquellas cosas que usted pone con delicadeza. Incluso los bebés también, vea, las personas también se acuestan. Entonces, pero en la cocina sería acostar o es decir, poner algo con cuidado. Por ejemplo, cuando usted echó la pupusa o la tortilla, usted dice, naja níctega netámal, yo acuesto la tortilla. O naja níctega gugumutzin, yo acuesto las pupusas, la pupusa. O yo acuesto nepula, el plátano. Es decir, que usted lo pone con mucha delicadeza, con mucha delicadeza. Y tenemos acá, nikmima, que sería letiro, letiro. Eso es cuando ya usted va a agregar algo, pero ya no de tan cerca, sino un poco más lejos. Por ejemplo, naja nikmima, ne imantegayu. Imantegayu, el aceite, el aceite o la margarina, es imantegayu. O la manteca incluso, de hecho de ahí viene, de la palabra manteca. Y mantegayu puede ser aceite, manteca o margarina. O nikmima at, yo le tiro agua, le pone agua. Nikmima itachtagel, le tiro las verduras, vea, porque a veces no las tiramos así de, tal vez está muy caliente o algo, las tiramos de más lejito. Tenemos nitash kalua, que sería tortear, palmear, literalmente es yo palmeo, nitash kalua, yo palmeo. Entonces, usted dice, naja nitash kalua ne tamal. Yo estoy palmeando la tortilla. Naja nitash kalua ne gugumutsi. Yo estoy palmeando o torteando la pupusa. Tenemos naja nik nelua, que sería revolver, menear. Por ejemplo, cuando usted echa la azúcar, ne supelega. Naja nik nelua ne supelega. Yo echo la azúcar. Bueno, echar y menear. Y tenemos la palabra gayihtik, gayihtik, que tenemos, que sería adentro. Usted dice gayihtik netayihtik, adentro del plato. Gayihtik netatsuyunaya, adentro del sartén, adentro. También niktalía es poner, por ejemplo, poner el sartén al fuego o poner el fuego. Naja niktalía, naja niktalía netit. Yo pongo el fuego. Kuakua laga, que significa hervir. Por ejemplo, usted dice kuakua laganea. Kuakua laganea. El agua está hirviendo. Y acá para comer hay dos verbos. Tenemos nikua. Con el primer verbo usted tiene que decir qué es lo que va a comer. Por ejemplo, usted diría naja nikua et. Yo como frijoles. Naja nikua elut. Yo como elote. Naja nikua gugumutsi. Yo como pupusas. Naja nikua tamal. Yo como tortillas. Y si usted dice nitakua, ya no va a decir qué es lo que está comiendo. Naja nikua. Yo como. Y ya no decimos qué es lo que estamos comiendo. Y tenemos la última que sería nikpatska, que sería exprimir. Naja nikpatska se shuguk lala. Shuguk lala es un limón verde. Shuguk ácido, lala, naranja. Shuguk lala, una naranja ácida, o sea, un limón. Es en italia es el mismo que nos. Niktalistuk. Que nos pusimos el mismo, ¿verdad? El mismo que le pone. Sí, como usted le pone a su cuerpo la ropa. Sí. Ahí viene. Ah, talía es el verbo. Sí, talía es el verbo poner. Ajá. 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 La pregunta sería, ¿qué comida te gusta? Aquí también podría ser Porque puede ser que a usted no le guste nada de maíz. Puede ser que no le gusten las tamales, las pupusas, las riguas. Puede ser que usted sea más de pollo, de carne, de espaguetis, por ejemplo. Entonces, ahí ya sería talliguan. Entonces, ahí depende de lo que nos guste. Nosotros vamos a decir Y respondemos, ¿qué nos gusta? ¿Qué comida te gusta? Entonces, ahí usted dice lo que le gusta en general de la comida. Con lo que tenemos, usted puede ir armando su menú. Ya vea, a mí me gusta huevo, frijol, pupusas, tortillas y eso. Pan francés, pan dulce, café, chocolate. Ahí usted se puede armar un gran menú. Si me gusta, por ejemplo, la carne, si yo digo, tendría que decir No, ahí en la respuesta ya no es necesario. Es más que todo para la hora de preguntar. Ajá, ahí solo dice Solo dice lo que a mí me gusta y luego lo que le gusta. Ya para preguntar, tal vez sí sería bueno preguntarle ambos a la persona. ¿Qué comida de maíz y qué comida no de maíz te gusta? Entonces, ahí la persona ya tiene la libertad de decir Si le gusta, por ejemplo, si su comida favorita es la pupusa Y así es otra cosa, pues igual. Por eso preguntamos para que la persona piense y diga ¿Cuál de las dos cosas le gusta más? Sí. Hay un nombre específico para los tamales pizques. Tápic. Tápic se llama. Tápic. Tápic. TAPIC. TAPIC, así es. TAPIC. TAPIC. Bien, vamos, hemos llegado acá a la a la canción. Esa es una canción de Nancy Anastasia López. Tenemos acá ella, Nancy Anastasia López, es una cantante de Santo Domingo de Guzmán. Ella es de las abuelas que tiene un disco en Nahuatl. Si nos van a acompañar para la actividad de diciembre, va a ser el 17 de diciembre, de hecho. Y en esta semana les voy a compartir otra información porque vamos a hacer un campamento también para los que deseen ir. Pero ese sí, pues se va a hacer porque se va a alquilar un lugar. Pues ahí sí tiene un costo. La actividad está el 17 de diciembre. Esa es gratis y entrada libre. A los que puedan ir al pueblo van a estar todos los nahuatlantes a la actividad esta que hacemos cada diciembre. Esa es una actividad que hacemos cada año. Entonces ahí nosotros generalmente les pedimos a las abuelas que venden cosas, que lleven y hacemos un mini mercadito. Entonces ahí lleva Nancy Anastasia, por ejemplo, sus discos también. Y pues la conocen también de paso. Entonces ella es una cantante de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, este es un pedacito de la canción, no es la canción completa. Este pedacito en la parte del final, nosotros ya la podríamos traducir casi completa. Por eso la pusimos acá y esta tiene que ver con la comida. Sobre todo del tamal o del vocabulario que ya hemos estudiado. Acá dice, por ejemplo, Neelut, es el título de la canción que se llama El Elote. Ahora ayúdenme a traducir porque todo, a excepción de las últimas dos líneas, ya lo pueden traducir solo. Solos. Neelut, Neelut, Juj, 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 Juj. Dice, qué sería la primera línea? El elote, el elote sabroso, muy rico, muy sabroso, muy delicioso. Muy bien. Y luego dice, Neschulkuts, Nechulkuts, Juj, Juj. Sapk, Juj. Juj. Juj, 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 Juj. Juj, Juj, Juj. El tamal de elote también es delicioso. Rico, mamá. Nunan es mamá. Ajadas dice, el tamal de elote es rico, mamá. Es rico, mamá. Sí. Y luego dice, neatul suh sulahuyak. ¿Qué sería? El atol es muy rico. Muy delicioso. Muy bien, muy bien. Y luego dice, neatamal suh sulahuyak. La tortilla es muy deliciosa. Muy rica. Muy bien. Ahora, acá hay un poquito de traba. Tik significa en, tú significa nuestro. Pero, ¿qué es tayih tic? ¿Qué era tayih tic? Plato, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué dice? Neatamal tic tu tayih tic. ¿Qué sería? Las tortillas. El tamal siempre es delicioso. La tortilla. La tortilla en mi plato. La tortilla en nuestro plato. Ajá. Yajal usan suh sulahuyak, dice. Ella también. Ella también. Muy sabrosa. Es muy rica, muy deliciosa. Muy bien. Ahora, con las últimas, sí les voy a ayudar yo porque no está, esas palabras ya no las conocemos porque aquí están verbos. Dice aquí, nunan mi mamá. Nusan también. Wan y tutegu nuestro padre. Mi mamá y nuestro padre. Aquí dice techilwitit. Techilwitit significa nos enseñan o nos enseñaron. Ahora, aquí hay un detalle. La vamos a escuchar la canción después de hacer la traducción y usted va a escuchar que ella no dice techilwitit, sino que ella dice tichilwitit. Entonces, ¿por qué dice techilwitit? Porque hablábamos la semana pasada de los idiolectos, ¿verdad? Que son formas de pronunciar que cada persona tiene. Nancy Anastasia, ella cambia las e por las i. Y la semana pasada yo les decía, por ejemplo, ella no les va a decir nimetznegi. Ella les va a decir, bueno, ella no, no hablábamos de ella en específico. Ella no va a decir nimetznegi, sino que le va a decir nimetznegi. Entonces, son cambios, ¿verdad? La e lo pronuncia como i. En la canción, acá, perdón, acá. La canción, acá, ella no va a decir techilwitit, sino tichilwitit. Pero lo escribimos con e, ¿por qué? Porque la mayoría de abuelas lo dice con e. Es como una forma muy particular que ella tiene de pronunciar. Es igual que Nancy Insista, que cambia la a por la e. No sé si ustedes ya notaron lo de nutugay. Nutugay decimos nosotros y ella dice nutugay. Y tiene varias palabritas así donde cambia la a por la e. Entonces, bueno, en la canción lo van a escuchar ustedes, ese tichilwitit. Y luego titegitit, que sería, nos enseñó a trabajar, a nosotros, a trabajar a nosotros. Y luego dice an, que significa hoy. Dictugat, que sería nosotros sembramos. Netawiyal, ¿qué era Netawiyal? La comida. Es eso. No, no era eso. Es una semilla. Netawiyal. El maíz. El maíz desgranado, el maíz. Ajá. Hoy sembramos el maíz, dice, palquiané. Para que así, ne mi es, haya nuestras tortillas. Para que así hayan nuestras tortillas. O para que así, para que así tortillas, para que así hayan tortillas para nosotros. Entonces, para eso siembran el maíz. Vamos a oír la canción. Lleven la letra si quieren y cántenla si quieren también. Vamos a oírla. Lleven la letra. Bueno, ahí está. ella es Nancy Anastasia López alguna vez seguramente la han visto ella nos colabora mucho en los videos todavía anda un poquito enfermita de su pie por si siguieron las publicaciones ella estaba un poquito enferma pero ahí vamos qué bonita la voz verdad me encanta tiene muy buen muy buen galillo este viene del náhuatl la casa de la voz gal lijillo nosotros ocupamos muchas palabras en náhuatl y no sabemos tiene una buena casa de la voz una buena garganta bien tenemos ahora vamos a pasarnos a Neitagil ya sabemos que Neitagil pudo ser frutas, verduras todo pero en este caso nos vamos a centrar solo en las frutas ahora para esto necesito de su ayuda así que por favor me van a ir contestando entre ustedes yo voy a ir pasando lista y les voy a ir preguntando vamos a ver la primera pregunta les va a tocar a Francisco Castro estará por acá Francisco está por acá Francisco y a Vicky está Vicky por acá Vicky y Francisco me van a ayudar con la traducción y me van a ayudar con la respuesta a los que les vaya tocando Francisco y Vicky no están eh Jessica está Jessica y estoy pero la escuché cortado por eso no no le contesté eh quién perdón Vicky sí yo no sé si es la señal no no le escuché estaba no se preocupe bien Vicky ya tiene aquí la asistencia y Jessica está Jessica sí muy bien Jessica y Vicky la pregunta es para ustedes dos entre ustedes dos la van a traducir y van a intentar contestarla acá la pregunta es ¿qué nos están preguntando aquí? como que ¿cómo es el guineo? ¿cómo es la naranja? así es pero ¿cómo es? ¿será que nos están preguntando su apariencia? o su sabor? o su forma ¿qué nos están preguntando? el sabor el sabor así es entonces Vicky me va a dar el sabor del guineo y Jessica me va a dar el sabor de la naranja ya me van a decir el nombre de la fruta más el sabor nombre de la fruta más el sabor solo así sería guinía 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 el guineo ajá pero el sabor de guineo no sé cómo describirlo porque es como pastocito es dulce es dulce como más dulce sería neguimía 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 se me ha ido la palabra bien tal vez en lo que la compañera Jessica responde Jessica ¿cómo respondríamos aquí? nelala ajá nelala no nelala es la naranja y luego me dice el sabor de la naranja ah guinía guineo ajá nelala puede ser sepelec podría ser aunque es más que todo shuguk ¿verdad? shuguk porque es ácida es ácida es nelala shuguk nelala shuguk shuguk guan supelec es ácida y dulce bien y Vicky ¿cómo nos responde? gracias Jessica y a nelala neguimía serían neguimía supelec muy bien gracias gracias bien vamos ahora con la siguiente pregunta tenemos ahora genita chishkanem mazah wang nesuguk me va a ayudar ahora la compañera Margarita ¿está Margarita? sí acá estoy muy bien Margarita y Bridget ¿está Bridget? Bridget o Bridget Bridget ¿está? Tess Stephanie ¿está por acá? Stephanie bueno Elena Elena ya le oí su voz Elena y Margarita ayuden a contestar esta pregunta bueno primero a traducirla y luego a contestarla chuguk es jocote de hecho jucut es jocote los españoles no podían pronunciar chucut y dijeron jucut y posteriormente nosotros decimos jocote matzah la piña ayúdenos compañeras ¿qué dice la pregunta? ¿cómo es la apariencia de la piña y el jocote? muy bien muy bien entonces ahora Margarita me va a dar el nombre de la apariencia de el jocote y concéntrense en la textura la textura es la que me interesa por el momento entonces díganme la textura Margarita del jocote y Elena la textura de la piña ahora pero en lo que ustedes están pensando o buscando la respuesta les voy a compartir ¿sí? ne chucut al agua al agua ne chucut ne chucut al agua ne chucut al agua sí ahí está muy bien de masa masa la piña sí gu gu pero ajá gu 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 bien ahora para que ustedes me van a dar una respuesta más completa les voy a poner acá unas palabras que nos van a servir tenemos para empezar eh y y y y y y y que sería la cáscara en las personas es la piel en la fruta es la cáscara y nagayu es la carne de las frutas en las personas también es la carne de nosotros eh ne y es y es la leche de las frutas en nosotros es la sangre y pues ya sabemos que tienen entonces las las frutas tienen piel o cáscara tienen carne tienen leche entonces ustedes me hubieran podido decir por ejemplo ne ne yeguayu shuguk alaguak o ne yeguayu matzah guguluch no 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 que lo quería decir ah bueno dígalo dígalo adelante vale eh ne ne yeguayu matzah ne ne yeguayu maszah guguluch nah así es guguluch nah sí muy bien gracias bueno vamos a pasarnos a a la siguiente pregunta voy a dejar la letra de ahí abajo eh por si no la han terminado de copiar eh estará el compañero Alexis está el compañero Alexis si te mencioné bien Alexis y está el compañero Álvaro muy bien entonces entre Alexis y Álvaro me ayudan a contestar esa pregunta eh bueno primero a traducirla dice la pregunta que dice la pregunta en español ¿cuál es la apariencia de de la naranja y y del níspero níspero tesu no es la apariencia porque si no hubiera sido genita tesu genita chisca es tesu genita chisca es la apariencia pero pero ta y tachisca ya es otra cosa el color el color así es que color es el zapote es el es la mandarina y el níspero bien ahora les explico en lo que los compañeros el compañero Alexis me va a responder de la mandarina y el compañero Álvaro del níspero en lo que ellos están haciendo su respuesta les explico un poquito de los nombres muyulala si ustedes se fijan las dos empiezan con muyut muyut en náhuatl significa mosca muyulala significa la naranja mosca la mosca naranja la naranja mosca porque porque son frutas que atraen muchas moscas cuando usted las come muyut zaput sería el zapote mosca porque porque usted atrae muchas moscas cuando come estas frutas bien ahora sí díganos compañeros ¿tá y tachíska ne muyulala Alexis? ne muyulala y tachíska achiuk 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 muy bien achiuk sí y Álvaro ¿tá y tachíska ne muyut zaput? no ni tachíska muyut zaput achiuk eso bueno ahí tendríamos que decir ne muyut zaput y tachíska gupugnach porque son cafecitos ajá ne muyut zaput y tachíska gupugnach es cafecito bien ahí estamos no se preocupen ahí vamos aprendiendo bien tenemos ahora la pregunta y dice acá vamos a preguntarle a la compañera Leda ok y está el compañero Hugo tesu está el compañero Brian ah perdón Brian tomó la clase en la tarde está Valery sí eje eje bien entre la entre Valery y Leda van a hacer la traducción de la pregunta y la respuesta ¿qué será lo que les preguntamos aquí? que si te gusta te gusta el zapote y el mamón muy bien ahora Leda me va a contestar el zapote y Valery el mamón ok entonces preparen si sí o no cuéntenos ahí yo voy a decir eje nahanugustu nezapu eje muy bien sí a mí me gusta el zapote muy bien muy bien con la otra fruta es nahanugustu nahanugustu ne talpashugut no talpashugut talpashugut nahanugustu ne nalpashugut talpashugut ahora un detallito como la pregunta nos estaba preguntando si nos gustaba o no entonces usted tenía que decir eje sí o tesuga pero en este caso yo entiendo que sí entonces usted me dice eje eje al principio lo puedo repetir lo puedo repetir ok eje nahanugustu ne talpashugut así es así es muy bien en el caso de que hubiera sido no ustedes decían te sunugustu ne talpashugut o te sunugustu nezap entonces ahí ya decimos que no nos gusta en el caso de que nos guste muchísimo algo usted va a decir su sunugustu ya no ya no dice nahanugustu usted dice su sunugustu ne talpashugut eje su sunugustu nezap ut sí me gusta muchísimo el zapote en salchuapa a los mamones le dicen talpas sí viene del nombre todavía todavía se conserva un poquito del nombre del 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 náhuatl talpa viene como del polvo del suelo y shugut jocote probablemente sea porque cuando usted va a recoger mamones casi siempre el palo los tiene botado los tiene en el suelo no casi no es que usted se tenga que subir a cortarlos y todo probablemente por eso que se llaman así palpashugut porque los encuentra como tirados en el polvo en el suelo puede hacer que sea por eso que se llame sí y si por ejemplo yo diría me gustan los dos no gustu neume sí me gustan los dos bien seguimos vamos ahora con el siguiente en este caso estará verónica verónica no está verónica está carla sí muy bien carla la pregunta aquí dice neguyul tecua que dirá la pregunta y guyul es el coyol la fruta que es muy popular para el día de la como como que si el el coyol se come el coyol es picante dice ahí ah sí cómo respondería ahí es es que no me acuerdo a qué sabe pero según yo no es picante ese sería tesu neguyul tecua tesu tecua tesu tecua neguyul tecua podría decir ah tesu neguyul tecua neguyul supelec podría decir también el coyol es dulce o podría decir tesu neguyul supelec tesu neguyul supelec ajá no el coyol es dulce así es esa es también es otra forma sí muy bien para el coco también hay algunas abuelas que como no quieren decir coco dice tumak guyul que sería como un coyol grande de hecho el coyol adentro tiene coco uno lo quiebra con una piedrita para sacarle el coco entonces por eso dicen tumak guyul algunas abuelas para decir coco el coco no tiene nombre bien seguimos vamos con la siguiente pregunta vamos a preguntarle a ana está ana estará ana bien ana la pregunta para usted dice el mamey este tzaput sería amargo si es el mamey es amargo no es amargo veamos que es dulce sí podría decirse que es dulce entonces sería primero me tendría que responder que no es amargo y luego me dice que es dulce por ejemplo en lo que usted arma su respuesta les voy a explicar un poquito sobre el nombre ted significa piedra y sapu zapote el zapote piedra porque el mamey es una fruta muy dura que parece piedra te cae eso en la cabeza para qué querés entonces eso es muy duro es como una piedra por eso es el zapote piedra en español le decimos mamey como podríamos responder aquí a ana su pele que es dulce vamos por parte como diría no sería tesu o no tesu ne texapu ahora el sabor su pele o sería tesu ne texapu su pele ahí estamos bien no el mamey es dulce muy bien gracias bien tenemos acá esta otra pregunta le vamos a preguntar a Freddy y le vamos a preguntar estará María por acá sí aquí estoy muy bien a María y a Freddy la pregunta la intentan traducir entre los dos y luego a cada uno le va a tocar una fruta en lo que bueno qué dirá aquí a aláhuac es el plural de aláhuac aláhuac es el plural de aláhuac qué dirá la pregunta un segundito es liso liso en plural lisos que si las fresas y las uvas son muy lisas son lisas son lisas dice entonces bien Freddy me va a responder por las fresas y María me va a responder por las uvas entonces en lo que ustedes piensan su respuesta y con calma les voy a explicar algo las uvas y las fresas no son de estas tierras por lo tanto no no tenían un nombre estos nombres son un neologismo es un nombre nuevo y de dónde viene por ejemplo el nombre de la uva shugu viene de shukut de shukut que es jocote y megat que es una pita entonces shugu megat es el jocote pita ¿por qué? porque parecen jocotes en una pita se asocia a algo que ya se conoce a algo desconocido o se nombra para nombrar algo desconocido se asocia a algo que ya conocemos en este caso los jocotes y una pita y tenemos nechil shugut que sería chil de chiltic y shugu shugut de jocote el jocote rojo vistos de lejos parecen un jocote rojo por eso se llaman así bien freddy freddy nechil shugut al aguac la fresa es lisa yo diría shupi nechil shugut ellas no son lisitas ellas tienen una textura como áspera como diríamos pero yo quería decir como poco yo quería decir poco poco lisa poco liso no vamos a ponerte una sola vez el áspero usted me diría no son no las fresas son ásperas ásperas nechil shugut no no hua 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 empiezas hua el áspero hua hua na hua 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 si ya lo encontré Muy bien, gracias. Muy bien, sí, las uvas son lisas. Muy bien, gracias. Vamos ahora al siguiente, estará Sofía. Sofía. Marvin, estará Marvin. Está Cristian. ¿Cuál era la traducción de las uvas? Eh, Jocotepita, Jocotepita. Era el Jocotepita. ¿Está Cristian o José? ¿José? ¿Está José? ¿José? Sí, sí, está más tiene. Eje, está más tiene. ¿José, verdad? ¿O Cristian? José. Sí, José. Sí, José. La pregunta. José. Sí. Bien, entonces entre José y Vicky me van a ayudar a contestar esta pregunta. Ayúdenme a traducirla y ayúdenme a contestarla, por favor. Por favor, entre José y Vicky, por favor. ¿Qué color es? ¿Cómo qué color es el tamarindo? Ajá. Y la pera. Muy bien. Y la pera. Ajá. José me va a contestar por el tamarindo y Vicky me va a contestar el color de la pera. En lo que ellos están haciendo su respuesta, yo les explico un poquito de los nombres de estas frutas. Ad zaput es un neologismo. Las peras no eran de por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le nombra? Ad, agua, zaput, zapote. El zapote de agua. ¿Por qué? Porque cuando usted muerde la fruta, el zapote, la pera, le chorrea de agua, de líquido, de jugo. Es muy jugosa. Entonces, es un zapote de agua. Ustedes no sé si se han fijado que la mayoría de frutas llevan la palabra zaput o varias llevan la palabra zaput. Entonces, como que zaput era como una palabrita estándar para decir como o para nombrar varias frutas. Bien, ayúdenos, José, con el tamarindo y Vicky con la pera. ¿Cómo nos quedaría la respuesta? Sería Neatzaput Itachiska Shushukna. Neatzaput Itachiska Shushukna. Muy bien. Sí. ¿Y José? Neatzaput Itachiska Shushukna. No sé. No recuerdo si es Shushukna Shushukna. No. Gupugna Shushukna es café. Gupugna. Gupugna Shushukna. Café. Bien. Gracias. Vamos a seguir. Tenemos ahora una pregunta. Aquí sí, ayúdenme todos, creo yo, para ir avanzando más rápido. Vamos a irla respondiendo entre todos. Acá dice la pregunta. ¿Tajatik Negi y entre paréntesis tiene Shushukna o Miyak? Les explico. Shushukna significa mucho para verbos y para adjetivos. O sentimientos incluso. Entonces, y Miyak es mucho, pero de cosas que yo puedo contar. Entonces, si la pregunta quiere decir, tú quieres muchos nances, ¿cuál vamos a usar? Shushukna o Miyak? Miyak. Miyak porque es algo contable. Vea, los nances yo los voy a contar. Así es. Entonces, la pregunta diría, ¿tajatik Negi y Miyak nahnan? Tú quieres muchos nances. Ahora, acá, para contestar, les voy a dar una clave. Cada vez que nos pregunten taja, nosotros respondemos naja, porque quien va a responder soy yo. Cada vez que nos pregunten tic, nosotros respondemos nik, y luego el verbo. Y ya de ahí damos la respuesta que queramos dar. ¿Taja tik Negi, Miyak nahnan? ¿Tú quieres muchos nances? Y yo puedo decir eje, naja nik negi, Miyak nahnan. Sí, yo quiero muchos nances. Entonces, esto recordémonos. Cuando nos pregunten con tic, yo respondo con nik. ¿Verdad? Bien, tenemos ahora acá la palabra o las frutas sandía y guayaba. Tenemos la pregunta, mugustuk nechalugut guangnegutkut. ¿Qué sería aquí y cómo responderíamos? Ngustuk nechalugut guangnegutkut. Ngustuk nechalugut guangnegutkut. Muy bien. A mí me gusta la sandía y la guayaba. Bien, tenemos aquí otra pregunta. En este caso dice, ¿cómo se llaman estas frutas? Entonces, para que ustedes intenten armar estas respuestas, podrían decir en alguna parte de la respuesta, ticnáhuatl intugay, en náhuatl se llaman, y luego dicen los nombres. Pero podrían decir, esas frutas en náhuatl se llaman, ¿Quién se anima a dar una respuesta? Y me leen los nombres. Uní. Ajá, uní. Uní. Istastal. Istastal. Ajá. Itugay, calau, guang, sapuchintic. Muy bien. Ajá. Esas frutas se llaman intugay. Intugay se llaman ellas, porque son varias, son dos. Bien. Si fuera una, solo es itugay. Itugay, porque es ella. Pero como son varias, intugay. Bien. Acá galagua, el carao, y tenemos el zapuchilti, que sería la nona rosada. Vemos en náhuatl, cuando vimos los colores, que el color rosado no existe de por sí, sino que es guchiltic, como que si fuera rojo. Entonces, a la nona rosada le dicen nezapuchiltic, o incluso le podrían decir nezaput guchiltic. También está la nona blanca, que sería nezaput istak, que es la nona blanca. Y también, en general, también le dicen nezaput sayantuk, la nona rajada, la nona partida, porque es una fruta que se parte, que se raja. Sayantuk. Sayantuk. Nezaput sayantuk. Nezaput sayantuk. Bien, vamos a avanzar. Tenemos aquí la otra, las otras palabras. En este caso tenemos citalzaput, es la carambola. Literalmente significa el zapote estrella, porque cada vez que la cortamos nos queda una estrellita. Y tenemos ishkashugut, que es el ikako. Ahora, la pregunta dice, Taha, tigin ishmati, tú conoces, tú las conoces a ellas. Nezaput sayantuk. Tú las conoces, tú conoces a la carambola y al ikako. ¿Cómo responderíamos? Prácticamente de la misma pregunta nosotros respondemos. Ya les dije, si nos preguntan Taha, yo digo Naha. Si me preguntan Tik, yo digo Nik. ¿Cómo responderíamos ahí? Naha, Naha, Nigi, Nigi, Nishmati. Naha, Nigi, Nishmati. Ajá, Naha, Nigi, Nishmati. Nezaput sayantuk. Nihitashugut, one, Nesital, Zaput. Lo único que nos faltó aquí es poner un sí o un no al principio. En este caso creo que era un sí. Ajá, entonces era Eje. Eje, Naha, Nigi, Nishmati, y luego las frutas. ni ingles mati porque soy yo bien seguimos tenemos ahora netu shihsa que es la guanaba y netil saput que es el caimito la pregunta dice tú has comido tu has comido guanaba y caimito ¿cómo responderíamos aquí? ¿cómo responderíamos aquí? así vea ajá 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 muy bien acá creo que quiero que me sean honestos y me digan si ya hemos comprendido la forma de responder porque solo una compañera contestó ahorita los demás sí hemos comprendido la forma en que vamos a responder lo que pasa es que le tengo que contarle lo que ella está diciendo ajá muy bien lo importante es que sin pena me digan vea si usted no ha entendido me dice no yo no sé entonces o no ha entendido entonces pero eso vea si cada vez que nos pregunten taja yo respondo naja ti nosotros decimos ni o nick verdad entonces por eso es importante por eso es que cuando yo les pregunto gen ti nemi usted me dice en naja ni nemi verdad y las palabras las preguntas que comiencen con tic también yo respondo nick entonces bien nos podría dar un ejemplo con el nick o con el tic es este ajá tu has comido y yo digo el anterior también era con tic yo respondo y así entonces es cuando cuando nos cuando nos pregunten con tic yo respondo con nick taja tic cuajtuc naja ni cuajtuc digo yo entonces es siempre es ese como como baile digámoslo así vea cuando me pregunten con ti yo respondo con ni cuando me pregunten con tic yo respondo con nick verdad es eso es como la pareja cada vez vea siempre nos van a preguntar taja tic o taja tic y nosotros respondemos naja ni o naja nick ajá por ejemplo cuando estamos genti nemi gen ti nemi naja ni nemi digo yo entonces ahí ya ya no lleva la k en todas estas si ha llevado la k nick dice bien aquí tenemos una pregunta donde ya aquí ya no ya no me pueden ayudar a contestar pero la puse aquí a propósito dice aquí agulash agulash es un nombre que es nuevo es un neologismo que significa pepino es un nombre nuevo y tenemos que significa jicama los españoles no podían decir y cambiaron la sh por la j entonces jicama le decimos como lo llamamos hoy en día entonces aquí dice con que comemos la jicama y el pepino entonces acá nosotros vamos a responder porque aquí dice con que nosotros comemos entonces aquí yo voy a decir tegeme tiquat nosotros comemos o solo tiquat tegeme tiquat tegeme tiquat y guan nosotros las comemos con con nosotros las comemos con o nosotros lo comemos con nosotros lo comemos con chile sí ahorita la vamos a escribir aquí chile istat sal tenemos ayuhuach que significa ayhuaste y tenemos el shuguklala que sería la naranja ácida el limón el limón entonces aquí tenemos por ejemplo si me preguntan y la salsa negra como se dice no tienen nombre vea porque no no eran de por acá entonces tendríamos que saber de qué están hechas para decir que es una salsa o un juguito de eso pero bueno yo no sé de realmente de qué estará hecha la salsa negra o algún otro aderezo así entonces prácticamente estos son los que tienen nombre con chile con sal con ayhuaste y con limón shuguklala es limón entonces shuguk ajá es ácido lala naranja es una naranja ácida es decir un limón incluso hay abuelas que solo dicen shuguk también que es ácido con ácido y cuando shuguk o shuguklala es el la naranja ácida el limón y el ayuhuash es perdón el ayhuaste es el ayhuaste entonces alhuaste no es una palabra náhuatl sino que es ayuhuash ayuhuash bien pero viene bien se deformó tanto supongo yo que pasó a ser al ayhuaste ayhuaste de hecho no dice el ayhuaste sino alhuaste entonces yo creo que de aquí viene ayuhuash que ayuhu es como el el ayote y y bueno huach no sé ahí pero es como como viene de la semilla del del ayote son como pepitorias molidas ¿cómo es que dice la pregunta? ¿con qué comemos la jícama y el pepino? y ahí respondimos nosotros comemos con chile sal ayhuaste y limón bien seguimos tenemos ahora el señor Marciani tengo una una curiosidad este comemos no va reduplicado no bueno aquí va el ti de nosotros y la t de plural nosotros comemos no lleva la jota no no los verbos no se hacen en plural de hecho o cuando se hacen en plural es porque hacemos esa acción repetidas veces cuando lo hacemos mucho si no ay no no lleva plural el plural del verbo es la t es la t tícuat nosotros los nos comemos sí ajá sí bien y tenemos acá la palabra gumelu el melón no tiene nombre en sí escribí aquí el nombre más fácil pero hay abuelas que le dicen gumelu otras que le dicen gule gule vamos a ver mega gule vamos a ver gule ajá vamos a ver se me han ido los nombres pero tienen tres nombres el primero es gumelu que es como el que usa la mayoría melumegat sería la otra melumegat y también le dicen el itagilmegat dicen itagilmegat entonces no tiene un nombre porque se da en en una enredadera en una enredadera verdad así es por eso megat es como una pita de enredadera ajá entonces por eso se llama así es más que todo describiendo a la fruta no es que tenga un nombre en sí ajá gumelut o melumegat o itagilmegat entonces es como esos otros nombres los puede escuchar usted para el melón la pregunta aquí dice qué apariencia tiene verdad o cómo cómo es la apariencia del melón y de la granadilla si nos referimos a la textura cómo me responderían del 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 gumelut la textura la cáscara ne ye guayu ne ye guayu gumelut ne ye guayu 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 la cáscara del melón es como áspera muy bien y y cómo es la textura de la de la granadilla de la cáscara de la granadilla al aguac ajá ne ye guayu 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 ne ye guayu la cáscara guayu 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 de la granadilla al aguac es lisa bien Bien, tenemos aquí la pregunta, el más en náhuatl no se traduce, más es más, Bea, ¿qué te gusta más, el marañón y la paterna o la semilla? Porque se come la semilla de marañón y se come la semilla de paterna, entonces, ¿qué nos gusta más? Entonces, ¿cómo podríamos responder aquí? ¿Qué te gusta más? Digamos que nos gustara más la semilla, ¿cómo diríamos a mí me gusta más la semilla? No, no gustó más, se cayó el hino. Neish, así es, Neish, muy bien. Muy bien, y bueno, tenemos aquí, con eso hemos terminado, esta es una tarea que les va a quedar, les recuerdo que el fin de semana hay examen, busquen su tiempecito para hacer el examen, desde el viernes en la noche creo que les voy a enviar el enlace, ustedes van a tener, desde el viernes en la noche, tipo nueve de la noche, lo voy a enviar, para que lo puedan hacer entre sábado y domingo o el mismo sábado, viernes si quieren ver. Esta es una tarea que les va a quedar, el audio de esta semana va a ser esto, vamos a repasar, en el audio voy a ir viendo pronunciación y vamos a ir viendo también que usted haya podido traducir y completar esta conversación. En esta conversación es una conversación en donde se conoce un muchacho y una muchacha y se enamoran, o se están intentando enamorar, entonces para eso necesitan conocer todos sus gustos, gustos en comida, gustos en ropa, gustos en todo, de colores, todo, entonces sobre eso trata la conversación y todas las palabras nosotros ya las conocemos, a excepción de las últimas dos líneas, la última línea dice, que sería, vamos a comer, le pregunta a él, a ella, la T es de taga, de hombre, y la S es de sigua, de serra. Y la mujer le responde, teahuitel, 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 que significa, vamos pues, teahuitel, vamos pues, de ahí todo lo demás nosotros ya lo conocemos. Para poder complementar esos espacios, usted tiene que hacer la traducción, entonces el audio solo lo va a mandar en náhuatl, pero con todas las partes llenas, entonces para llenarlo necesita hacer la traducción, entonces, pero no necesitamos el audio en español, solo en náhuatl, así vamos a oír cómo van en la pronunciación, y cómo van entendiendo todo el texto y completándolo, entonces en las rayitas en blanco, usted le va a poner los datos que le hagan falta. Bueno. Sí, bueno. Diga. Gensina, Marañón, Ticnagua. Agashmut, Agashmut. Acá estaba, era el último. Ahí está, Agashmut. No lo logré copiar. Agashmut, el Marañón. Gushi, Gushi en la paterna. Si usted dice GUSI con CHE, significa dormir. Dice la compañera que no tenía audio. Van a grabar el audio de esta semana, va a ser de esto. Este es el audio de esta semana. Van a grabar esto en un audio ya con las partes llenas. Las líneas que están ahí, usted lo complementa y entonces va a enviar el audio contándonos todo aquí. Con nuestro nombre y con el... Sí, ahí el nombre de un hombre y una mujer, porque son dos los que participan. Y los datos del hombre y de la mujer, los apellidos de ellos, los colores que les gustan, la comida, todo lo que les vaya pidiendo ahí. Sí, bueno, esa es la práctica para esta semana. Yo solo una pregunta con lo que dijo del examen. Me levanté un momentito y no escuché. Entonces, ¿enviaría, digamos, el enlace para que nosotros lo trabajemos y lo enviamos? ¿O para trabajarlo el día de la clase, el día lunes? No, no. El examen, yo les comparto el enlace el viernes en la noche, a las nueve de la noche, más o menos. Entonces, para que ustedes lo hagan el mismo viernes en la noche, sábado o domingo. Para el examen necesita que usted disponga de tiempo, al menos una media hora, que se pueda sentar en algún lugar a hacerlo. Porque solo puede entrar una sola vez al examen. Digamos, si usted dice, ah, lo voy a ver y mañana lo hago, en esa vista, perdió su acceso. Entonces, solo se puede una vez por correo. Entonces, lo va a abrir y lo va a hacer hasta que ya se sienta o ya tenga tiempo. Usted se sienta, lo complementa, responde y al mismo momento le cae la calificación porque es un examen autocalificable. Entonces, ahí va, pueden tener sus apuntes a la mano, no hay ningún problema y eso, eso sería. Qué bonito. Una pregunta. Para lo, para este, digamos, cada ejercicio, ¿tendremos tiempo o no? No, no hay tiempo. No hay tiempo. Ahí se pueden ustedes tardar todo lo que ustedes quieran. Pueden ir, no es un examen con tiempo, pero lo que sí les quiero decir es que no es un examen, así que le diga cómo se dice pera, cómo se dice tomate. No, no viene nada así. Vienen imágenes y a partir de esas imágenes vienen preguntas. Entonces, si le dicen de qué color es el pelo de la mujer, qué color es la camisa de la mujer, qué prendas tiene la mujer o el hombre. Entonces, preguntas así. Entonces, por eso es que pueden tener sus apuntes porque no va a haber nada textual. Entonces, es más que todo de pensar para poder responder. Sí. Sí. Ahí se mantiene. Bueno. Gracias por la paciencia que nos tiene. Guau. Sí, gracias. Sí, gracias. La paciencia que tiene. Es envidiado. Yectayúa. 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 Te sudad. Tena. Ni agua. Yectayúa. Yachtayúa. Te salt. Yectayúa. Yectayúa. Te salt. Que el apuntado nos va a darle, Yectayúa.